Arrancamos, ¿vale? Vale. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Desde luego que, oye, a las ocho y media. Y esta vez os puedo decir una cosa. No es porque nadie se nos haya retrasado porque, en cierto modo, alguien se haya estado arreglando más de la cuenta. No, 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 no. Mira, ya hay alguien que está ahí arriba, en la esquina superior derecha, diciendo yo no, a mí que me registren. No, esta vez la culpa, como de costumbre, la he tenido yo, ¿vale? Teníamos problemas técnicos. Al final hemos optado por hacerlo a la brava. Teníamos una plantilla súper bonita, preciosa, dos cámaras, cámara compartida, en fin. Una cosa muy chula, pero no fallaba. El retorno del audio, no del Jedi. Y nada, pues, hemos dicho, mira, esto hay que sacarlo como sea. Así que, por Discord. Y lo importante, como en realidad son ellos, son los invitados, y no el formato. Y hay gente muy guapa por dentro y por fuera. Y a nivel técnico, pues, ya veréis, ¿qué más da? Hemos hecho este directo con todo el cariño del mundo. Y hemos invitado, como no podía ser de otra forma, que veréis también que hay colaboradores casi, casi ya de continuo, ¿no? Que ya estamos acostumbrados a verlos, pero en esta ocasión a Caterina Sumaya. Katia, por cierto. Katia. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien. Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros. Aguantándome para los problemas técnicos. Oye, muchísimas gracias por estar. La verdad es que, como te decía en la presentación, tenía muchísimas ganas de invitarte. Tenía muchísimas ganas de conocer a fondo tu trayectoria y que la gente que realmente te ha seguido desde casi el principio. Bueno, yo no he estado casi desde el principio, porque tú ya llevabas mucho más bagaje atrás. Yo te conocí en una plataforma que era la de la escuela de Odín Fernández, de Odín 3D. Y sí que empecé a ver cómo fuiste desarrollándote, pero ya te perdí la pista y ya íbamos así por teclado escribiéndonos y dije, oye, ¿cómo te va, Katia? Pues muy bien, estoy aquí. Cuéntanos de dónde eres, de dónde estás trabajando. A ver, yo soy de Barcelona. Tengo ya mis 35 añitos, así que bien. ¡Hala! Pues muy bien, ¿no? Los nuevos 18. Sí, los nuevos 18 totalmente. Una niña, una niña. Y nada, y eso. Y ahora estoy trabajando en SocialPoint, que es una empresa de móviles de Barcelona, que es parte del conglomerado de empresas de Take2. ¿Tek2? Sí. Y Take2, que es un conglomerado de... ¿También se dedica a lo mismo? ¿También hace apps? Bueno, tiene de todo. Naughty Dog también forma parte de ello. O sea, tiene varias empresas contratadas y entonces pues cada una se dedica a distintos formatos y géneros. Sí, sí. Estamos hablando de que estás trabajando para un conglomerado de empresas brutal. O sea, que desde ahí se podría decir que puedes dar el salto a proyectos Naughty, ¿no? O no, porque lo tuyo es muy... A ver, la empresa tiene sus propios proyectos, tiene varios proyectos y puedes ir saltando, pero sí que supongo, no lo sé, no lo he mirado sinceramente, pero sí que supongo que podría contactar con alguien de Recursos Humanos que me pusiera en contacto con esas empresas en el hipotético caso de que sí quisiera, claro. Y también nos hacen descuento en sus videojuegos y todas esas cosas, así que tampoco... Alá, ya sé a quién le tenemos que pedir un descuento, Sergio. Mira, a Sergio se le está porque él siempre está... Cuando ha escuchado esto ha hecho la cara, ha hecho así, rin. Porque además de ser profe, que ahora lo presentaremos, los colaboradores que nos están escuchando, uno de ellos es Sergio Walde, es profe, también conocido como Sergio Patín, con el nick en las redes sociales. Es también Charter Artist, está más especializado en el tema de esculpido, enfocado para impresión 3D, corrígeme si me equivoco, miniaturas y estas cosas. Sí, cambié, empecé en videojuegos y me fui cambiando un poco hacia impresión. Y al final, pues bueno, aquí estamos. Da cursos, bueno, pues eso, de escultura en general. Y yo quería hoy tener ese cambio de impresión más adelante, más avanzada de la noche. Ya le he robado a los colaboradores un montón de tiempo con estos problemas técnicos, pero bueno, espero que me dejen tirar del hilo un poquito más. Y quería contrastar un poquito la visión que pueda tener una persona que está ya 5 años, corrígeme si me equivoco, Katia, que llevas a lo tonto, a lo tonto, 5 años. ¿Seis ya? No, siete. ¿Siete? ¡Ostras! ¡A ocho ya! ¡Wow! ¡Qué viejo me estoy haciendo! Madre mía, qué rápido pasa el tiempo. Sí. Trabajando en Game Ready y, por ejemplo, Sergio, que ya lleva 9 años en esto de la escultura. No me equivoca contigo, ¿no? Nada, ahí hay acertado. Ahí hay acertado, bien, bien. Bien, bueno, pues trabajando en el mismo ámbito como Charater Artist y, sin embargo, en otras cosas. Entonces, cada uno de ellos, aunque está trabajando a priori, parece que lo mismo para gente que no entiende, la gente que nos escucha sí que entiende y hace distinción, pero bueno, va a estar yo creo que muy bonito ver diferentes respuestas y ver esos puntos de vista en el que, bueno, pues unos ven un detalle, otros ven otro. Y, por supuesto, no me quiero dejar tampoco a don Javier Cárceles, socio, amigo. Llevamos juntos también 7 años, ¿sí? 6 y medio, más o menos. Bueno, vale. 6 y medio o así. 6 y medio. Y llevamos trabajando juntos y, bueno, pues desarrollando este tipo de entrevistas, desarrollando este tipo de encuentros tan bonitos. Y a través también de nuestra escuela, que tenemos una escuela que estamos formando a gente para futuros environment artists. Bueno. Al mismo tiempo que nosotros hemos ido creciendo y aprendiendo como artistas, pues hemos ido formando la escuela y formando este maravilloso equipo que tenemos ahora mismo. Yo siempre me veo en pañales, ¿eh? Que lo sepáis. Que yo siempre estoy desde cero. O sea, cuando llego a aprender algo digo, Dios, cuánta gente hay en este mundo que sabe más que yo de lejos. Entre ellos, pues eso, Katia y Ser. ¿Vale? Ahí, Katia y Ser. Bueno, Katia, ¿cómo ha empezado todo? ¿Cómo empezaste? Ya tenías muy claro, es la pregunta de rigor típica, pero es que es así. ¿Tenías muy claro desde pequeñita que querías hacer esto o no? ¿Fue la idea? Lo mío, lo mío, creo que ya lo he contado alguna vez, pero lo mío fue muy gracioso. Yo de pequeña sí que siempre me han gustado los videojuegos. Pues mis padres eran gamers ya, o sea, yo tuve mucha suerte porque yo ya tenía la Atari y tenía... Y yo decía, oye, que quiero una Game Gear, me compraba una Game Gear. Oye, que quiero una Game Boy, me compraba una... Siempre que sacara buenas notas, a mí me compraba un videojuego, así que... Era fácilmente sobornable y ellos también, así que ahí por esa parte todo genial. Pero realmente nunca se me ocurrió que me pudiera dedicar a esto. Entonces, pues yo me hice mi eso, mi bachillerato, me metí en arquitectura técnica. Me saqué la carrera de arquitectura técnica, explotó la burbuja inmobiliaria cuando me licencié de costa. O sea, un timing, maravilloso, o sea, me salió la jugada redonda. Bueno, intenté, estuve trabajando gratis en despachos de arquitectos, me saqué interiorismo, no me sirvió de nada, bueno. Y entonces a todas estas que mi pareja, Nacho, que él ahora es diseñador de videojuegos, él se sacó la carrera de ADE, de empresas, y la de marketing. Y tampoco conseguía trabajo bien. Y dijimos, oye, a nosotros nos gustan mucho, ¿y si nos dedicamos a esto? Y fue como, fue un poco, ¿a que no hay huevos? Y nos pusimos los dos juntos a estudiar videojuegos y a hacer videojuegos. Y después de mucho estudiar y muchos esfuerzos, al final ya conseguimos trabajo el de diseñador y yo de artista. Ostras, qué bueno. Fue una reinvención, fue una que no hay huevos, así tal cual. Ostras, pues imagínate si os da, yo qué sé, por haceros astronautas. Ahí, o veis en la nueva misión Génesis, que va a Marte. Para ser astronautas quizá nos pillaba mayores, pero parece más. No lo sé, con esa tenacidad y esas ganas de hacer las cosas. No lo sabía, yo tu historia no la conocía, ¿vale? No la conocía para nada, tan siquiera sabía que eras arquitecto superior, porque está la carrera que hacen distinción, los aparejadores. ¿Soy arquitecto técnico? Digo, vale, nada. Sí. Arquitectura superior. Y al igual que Carolina Jiménez, por ejemplo, Carolina Jiménez fue algo también parecido. Ella estudió arquitectura, le iba muy bien. También mientras que sacara buena nota también tal. Y llega un momento en que ella ve, por ejemplo, El Hobbit. O no, vio El Señor de los Anillos. Y vi a Golub. Y dijo, ostras, esto es lo que a mí me gusta. Yo quiero conocer a Peter Jackson. Y insistió, insistió, insistió. Currículum, le echaban para atrás currículum, 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 currículum. Y al final, después Agüeta, Nueva Zelanda, y conoció a Peter Jackson. Y a partir de ahí, mira. Por eso te decía que igual, con ese vínculo que tenéis común, me gustaría también que os reencontraréis. Y me lo haría mucho. También muy maja, como tú. Yo cantaba. Y hubo una artista. Bueno, cosas interesantes. Ahora estás trabajando en esa empresa que la verdad es que ya hemos visto que se ha hecho súper grande. ¿Vale? Pero ya tenía su peso. Empezó creo que en 2008. Quiero recordar que empezó más o menos. Y tenía juegos que mi hija, por ejemplo, conocía muchos de vuestros juegos. Dragon City. Sí. Súper conocido. Móviles. Telefonía móvil. Y sigue vivo. Así que... No, no, sigue jugando. Es que ella sigue jugando. O sea, que quiero decirte que cuando me dijo... Y dice, adiós. Yo no sabía que Katia trabajaba en esto. Digo, no sé si ella, de forma directa, ha trabajado en esos proyectos. ¿Vale? Conozco a gente que trabaja en Dragon City y en Monster Legends. Pero es un juego 2D. Yo soy artista 3D. Entonces no trabajo en eso. Pero te he visto también. Ahora veremos que tiene muy buena mano también para el dibujo. O sea, que para la ilustración, para dibujar en 2D. Tienes cosas muy chulas, ¿eh? O sea, que no puedes decir... Claro, es arquitecto. No solo saben dibujar dibujo artístico. Sino que también ha pegado a la mano. Yo creo que habrás hasta carboncillo y todo. Ahora le he metido mano a todo esto. O no. O las artes plásticas no lo tocáis tanto. No, no. En arquitectura técnica no. Porque es más el ser aparejador. O sea, la arquitectura técnica es más el cálculo de estructuras y todo. Pero superior o superior. Tiene mucho que ver con lo que he hecho después. Que es el arte y es tu fonte. Es maravilloso, sí. Yo he ido dando más tú. Y el bachillerato hizo el de la salud. O sea, imagínate. Oye, de todas formas. Y mira, yo ciencias empresariales. ¿Vale? Que es la única que terminé. Y la que arranqué, que era ingeniería superior, no la acabé. Informática y sistemas, no la acabé. Y me he metido ya en honesto siete años. Y he trabajado como publicista veintipico. O sea, que al final no he hecho nada de lo que yo creía que iba a trabajar relacionado con la carrera. No te preocupes porque, es que no te tiene que preocupar porque te va de maravilla. Te veo feliz, te veo sonriente, te va bien. ¿Tu pareja está trabajando, por cierto, en la misma compañía que tú o en otra? No, él está en Scopelli. ¿Competencia o no? Bueno, no. Sí, pero no. Porque está en mobile, que es Scopelli, pero... Ya, por eso te digo que, como me has dicho, esa compañía, este móvil está en bien. Sí, sí. Claro, digo, no sé. Pero como somos pareja, pues podemos compartirnos cosas legalmente. Ah, qué guay, qué guay, qué guay. Esto me recuerda también a otra pareja que también... Es que tengo muchos recuerdos. Soy como el abuelo Cebolleta que trabaja en GameLoft. Y sabes que en GameLoft, pues bueno, hace muchas cosas para temas de juegos móviles y tal. Que ahí tengo varios amigos, chicos y chicas, trabajando como Charter y como... Además, de ahí, Alberto Velázquez hizo el juego enterico con su compañero. ¿Cómo se llamaba este de monstruos también? Monster... No me acuerdo. En fin, no puedo tener toda la memoria. En mi cabeza no me cabe últimamente todo. Pero que sí, que sí, que tampoco tenían competencia. Que como tú decías, podemos compartirnos cosas que aquí no pasa nada. Aquí no hay un contrato de esos de confidencialidad y tal. Oye, y... A nosotros sí, ¿eh? O sea, nosotros sí que tenemos contratos de que no podemos... Ya, pero... Hablar de proyectos y cosas distintas. Pero a nivel personal, siempre y cuando no salga, que mata, ¿no? O sea, claro. Mientras que os estéis haciendo la galleta, yo qué sé. Pero a nivel legal, a tu pareja sí que se lo puedes decir, trabaja de lo que trabajes. A tu pareja sí que se lo puedes decir. Bueno, pues... Pero a un colega en un bar, teóricamente, no se debería decir. Que sepa, Javi, que como esto se está grabando, pues no nos va a decir en qué juegos está metida Katia en este momento. O en el backstage. Tampoco, 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 porque está grabado. Legalmente ni en el backstage ni nada. Tú imagínate, ¿por qué has dicho esto? Ahora no se lo puedo preguntar, me has puesto en un compromiso. Bueno. Me puedes preguntar por proyectos cancelados que he trabajado para ellos, que esos los tengo publicados y los puedo enseñar, eso sí. Se pueden ver... Bueno, antes de meternos en proyectos cancelados, ¿vale? Lo que pasa. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil? Porque esto es lo que se preguntaron muchas personas. Además, te lo preguntabas tú, me lo pregunto yo, se lo pregunta Sergio, no lo pregunto. Hemos preguntado todos en un momento de nuestras vidas, ¿no? Nos encanta hacer esto. Como cuando fue esa apuesta de por narices me meto en esto y al final lo consigo, ¿no? A fuerza de intentar, intentar, intentar. Alguna puerta se me abrirá y si no, alguna ventana medio abierta y por ahí me meto, ¿vale? Y si no, la abres a cabezazos. Y si no, ya está cabezazos. Vale. Es lo que se hace, es que al final es pico-pala, pico-pala. ¿Tú qué le recomendarías a la gente para entrar? Y hablaremos también de qué habilidades tienen que tener en un entorno. Porque tú eres 3 de Charakter Artis. Ostras, el nivel que se pide ahora para ser 3 de Charakter Artis, porque un Invailomen Artis como yo, pues dentro de lo que cabe, está más parcelizado. Es decir, hay más parcelas en las que tú puedes trabajar a diferentes niveles. Pero es que un Charakter Artis, un juego tiene lo que tiene, que sí, que tiene los personajes secundarios y tal, pero tiene lo que tiene y creo que no hay tanto curro. Tú ahora me contradices todo lo que... ¿Vale? No. Pero es que lo veo más complicado vuestro mundo, porque ahora es bueno de verdad. ¿O, joder, está difícil? Ay, se me ha escapado. Es todo... Todo depende también del tipo de juego, pero sí, obviamente, de Charakter Artis hay menos plazas. Y es un puesto más cotizado. También es lo que digo, depende del tipo de juegos, porque no es lo mismo un Hero Collector. Claro. Es un juego en el que tienes 200 personajes o 100 personajes con una evolución o cosas de estas, que entonces sí que a lo mejor necesitas más músculo a nivel de Charakter, o un mundo abierto, que entonces sí que tiene un The Witcher, una cosa así, que tienes 300.000. Bueno, 300.000 no, pero pienso que tienes muchos personajes secundarios, que es que eso al final necesitas músculo que, no sé, un poco que sea mucho más sencillito o más enfocado a una cosa que hay pocos personajes y muchos envairos, por ejemplo. Claro que eso es lo mismo. Entonces, a ver. Yo no es que quiera establecer el muro cada vez más alto para que la gente... No, yo quiero tender puentes, no establecer el muro. No, pero sí que es verdad que quiero que sean realistas. Porque la gente llega y dice, pues mira, he llegado a Z, he hecho cuatro bolas con cuatro ojos y entre los colegas dicen, yo ya quiero trabajar en video. Y ese sabes que es el planteamiento de casi todos. O en mi caso, a mí la gente dice, mira, ¿qué te parece? He cogido piezas de Megascan y me voy a dedicar a ser Environment Artist. Porque mira qué guay que se me ha quedado. A ver, ¿cuál es un poco el planning, la estructura, la planificación que tú, bajo tu punto de vista, con lo que tú has vivido, recomendarías a la gente que quiere entrar a trabajar para una empresa de videojuegos, que es lo que sueñan muchas veces? Lo primero, nunca sabes lo bastante. Nunca, nunca. Siempre hay que aprender cosas y siempre, o sea, no te puedes creer el puto amo, porque luego te pegan un revolcón y te dan una cura de humildad que te queda haciendo. Y es más, aunque seas el puto amo, muchas veces te dan un revolcón y una cura de humildad igualmente. Porque al final el mundo es el que es y aunque tú hagas todas las cosas bien, no tienen por qué salirte bien. Aunque lo hagas todo perfecto, ya no tienen por qué salirte bien, porque siempre hay un factor de suerte. Por lo que hemos dicho antes, si no hay plazas para trabajar, por muy bueno que seas, no van a despedir a alguien para cogerte a ti. Daniel Bell, en esas entrevistas que hace tan chulas han abierto en YouTube, que además se ve que es un tío súper majo también. Es un tío de lo más próximo que yo me podía imaginar. Claro, Daniel Bell, pues lo pones a la altura de, yo qué sé, yo no entiendo tanto como tú de echar a Terarty, porque tú estás ahí con lo tuyo y seguro que tienen, pero yo. Daniel Bell, el otro que es también buenísimo, ayúdame un poco, este que es Grasetti. Claro, entonces, pero yo cuando escucho a Daniel Bell, que dice que está trabajando en miniaturas, que sabéis que trabaja para Hot Toys y para otras tantas empresas, resulta Sergio que en las entrevistas está diciendo, es que claro, yo empecé a trabajar con un compañero de miniaturas y me di cuenta que no sabía nada. Y digo, está diciendo Daniel Bell que no sabía nada y reconociendo en abierto que es que no sabía nada y que el otro era un fenómeno. Era mucho mayor que él, que tenía 50 y pico años, que había empezado por la escultura tradicional con arcilla y había tal. Y dice, claro, cuando me encuentro con esta máquina para las miniaturas, dice, es que me di cuenta que mi nivel era bajísimo. O sea, cuando te dice un Daniel Bell esto, a mí, claro, ¿qué puedes esperar? Yo, mi meta es ir a Marek Denko como Environment Artist, pero te entiendo perfectamente cuando dices que cuanto más sabemos, nos damos cuenta que sabemos muy poco porque hay gente que está por encima, que es que nos pasa de largo. Año en luz. Pero sí que es verdad que tampoco podemos estar con el miedo de, joder, tampoco que nunca me voy a lanzar. ¿Cuándo es el momento en el que dices, pues ahora creo que, vale, estoy años luz de toda esta gente, pero yo creo que también me tengo que hacer un poco porque ni hay que estar ahí tan atrás, creo, ni hay que estar muy delante, muy sobra, como, va, yo a mí me contratan donde sea, con los cuatro muñecos estos que he hecho, o los cuatro escenarios que he hecho, me van a meter, yo qué sé, nacido, en fin, se me van a rifar. Como escuché, escuché a uno, no podemos decir nombres, pero yo me escuché que dijo, a mí si me llaman esto, dice, yo ahora estoy haciendo mentoría, a mí que no me molesten. Digo, vale, vale, no te preocupes, que ya se lo diré a los de Ubisoft, que, en fin, que sí, que te esperen, que te esperen. ¿Qué opinar de eso? ¿Cuándo es el momento de decir, venga, ya, ahora es el momento de poder empezar a pedir plazo? Yo creo que no hay nunca un buen momento. Así que, hazlo y ya está. Hazlo y ya está, porque nunca va a haber un buen momento. Nunca te va a venir bien, nunca te vas a sentir lo suficientemente preparado, lo haces y ya está. Que si te dicen que no, no pasa nada. O sea, porque es que también el... O sea, una cosa es lo que tú sepas a nivel técnico de lo que has estudiado, porque has estado estudiando no sé qué, y otra cosa es enfrentarte a una prueba, porque no te van a coger en ningún trabajo sin hacerte una prueba previa. Y tienes que estudiar para hacer pruebas también, porque es muy raro que la primera vez que hagas una prueba te salga bien y te cojan. Eso ya es primera. Y también tienes que coger el bagaje de hacer pruebas y decir, ostras, pues esta prueba me ha venido mal esto. Porque, claro, son unas pruebas contra reloj, en plan tienes tres días para hacerme esto. Y tú te tienes que organizar, tienes que saber hacer las cosas, hacerlas limpias, hacerlas pulidas, saber presentar tu trabajo. Es muy complicado. Y eso también ellos te lo ponen complicado también para saber el grado que tú tienes de experiencia, porque obviamente si ya te has enfrentado a deadlines, si te has enfrentado a entregas, tú ya estás acostumbrado a trabajar bajo presión, a cierta velocidad y tal. Entonces, tú tienes que hacer también varias pruebas para entrar a trabajar, para aprender. Y entonces, a lo mejor, cuando ya llevas ocho, pues dices, esto me recuerda a la prueba que hice hace X tiempo, que la hice así y a esto la haré mejor así, y esa ya la haces, que te queda niquelada, y entonces ya sí que consigues entrar. Por eso, ¿buen momento? Nunca. Pero hay que hacerlo. Porque... Pero resistencia a tope, ¿no? Es resistencia. Es resistencia mental absoluta y completamente. Y no echarte para atrás, decir, joder, es que ya es la cuarta prueba, que es la quinta, y todos me dicen que no, que no, que no. Oye, y una cosa. ¿Echar currículum ya a la desesperada, a diestro y siniestro a cualquier empresa, o echar currículum sabiendo a quién le echas el currículum para que luego, cuando pase lo que tenga que pasar, explicar el por qué? O sea, a ver... Porque hay gente que se desespera, hay gente que se desespera, y dice, a todo el mundo. Primero, si tú echas currículum a una empresa, y yo esto lo sé porque he hablado con gente de recursos humanos, si tú echas currículum a una empresa y te descartan, no eches otra vez a los cuatro meses, porque no te van a coger. Espérate un año mínimo. Porque... Y si les ha gustado mucho, 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 mucho tu perfil, te llamarán ellos. En plan, oye, mira, que hemos contratado a X persona, y se ha echado para atrás, no sé qué, te llamarán a ti. Pero no vuelvas a echar a menos de que haya pasado un año, porque te van a... te van a... chapar directamente. Y luego también, si tú eres una persona que hace ese estilo cartoon, pues no le eches a Ubisoft, a menos de que vayas a Ubisoft Mobile, pero no vayas para trabajar en Rainbow Six, porque no te van a coger. Tú tienes que saber cuál es tu estilo, cuál es tu porfolio, y presentarte para que te cojan en ese estilo y en ese porfolio. No a diestro y siniestro, porque pierdes el tiempo. Una cosa muy interesante, que me estáis hablando de algo que es fundamental. Y otra cosa, y si dices meet o senior, y eres junior, no tires, porque no te van a coger directamente tampoco. O sea, es una leyenda urbana de, no, no, si vos... No urbana. Claro, el recruiter tiene una vista que enseguida sabe lo que eres. Claro. No, es que el recruiter ni va a ver tu workstation muchas veces. El recruiter va a ver tu LinkedIn y va a decir, quiero una persona de cinco años. ¿Cuántos tienes en el LinkedIn? Tres. Next. Ostras. Porque si le llega una... Si le llegan 200 propuestas, no puede hacer 200 entrevistas. Pues se queda, me lo invento, con 50. Todos los 150 que ha habido por ahí, pues ha tenido que ir poniendo cositas para ir limpiando, porque es que no puede gestionar tampoco tanta gente. Estás diciendo cosas súper interesantes. Yo creo que nos estamos quedando todos con pequeñas recetas, con pequeños tips. Por ejemplo, muy importante, a fecha de hoy, en social media, LinkedIn, cada vez tiene más peso. Yo me muevo, yo desechaba LinkedIn y decía, buf, qué rollo, un Facebook de negocios, esto no quiero saber. Para ti sí que es importante LinkedIn porque al estar en contacto con... Y fíjate que yo lo había descartado. Varias cosas que me estoy tomando nota en tu conversación. ¿Qué debería de haber en LinkedIn? ¿Vale? Lo dejo ahí en el aire, un momentico. ¿Qué debería haber ahí en LinkedIn? Porque es que, si no me vas a... Me voy a lanzar con cosas súper interesantes que va a decir también y que la gente también se pregunta. Y no quiero que se me escape. Y algo muy importante. ¿Cómo se debería de presentar? Y ahí también me gustaría luego que Sergio lo enlazara. Un porfolio. Porque un porfolio no vale cualquier porfolio. Dos cositas. LinkedIn y tal. Empieza por donde quieras. Yo te escucho con atención. ¿Qué cosas más interesantes, Javi? Bueno, seguimos. Ya lo creo. Hay que tenerlo ordenado, actualizado y lo más visual, sobre todo si eres artista, posible. Y además ahora LinkedIn tiene cosas muy chulas que tú puedes poner enlaces y se te pone como el post pequeñito ahí enlazado a la experiencia, no sé qué. O sea... Y todo que sea muy fácil de ver. Porque es lo que te digo, los recruiters tienen que hacer mucho trabajo, tienen que gestionar a mucha gente y cuanto más le facilites el trabajo visualmente, te lo van a agradecer. Si tú dices, he trabajado en el juego Pepe, pues pon un enlace a un vídeo de Pepe. Que no tenga que el abrir, buscar YouTube y poner Pepe. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque es que tiene que mirar a 40 personas más en media hora. Entonces, si tú le pones una foto y un vídeo en el LinkedIn directamente, he trabajado en este juego, de esta posición, un breve resumen de lo que hacías y luego el enlace del vídeo o la foto. Pues ya está. Ya esto lo tienes y el recruiterle es mucho más sencillo mirarte. Y luego ya pues le interesas o no. Eso ya se va viendo. Pero ya es una cosita que ya tienes hecha y que ya tienes adelantada y por encima de otras personas. Eso es lo más sencillo y lo más... Por ejemplo, ¿se puede ver más o menos un LinkedIn para saber cómo tienen que tenerlo estructurado para que eso que dices tú que sea visual y tal? Bueno, a ver, yo tengo el mío. ¿Se puede ver el tuyo? Claro, no quería... Es que igual, quiero decirte que igual el tuyo cuando entras se ve diferente porque como es tuyo, pues se ven cosas que no. Pero igual yo que sé el de tu pareja que lo tiene muy visual y... Claro, yo el mío lo tengo para artistas. Claro, por eso. Que es lo que queremos en esta jornada. Que estás diciendo que se vea muy visual y la gente, pues pobrecicos como yo, que estarán pensando joder, yo soy un desastre entre publicación, eventos, ¿qué hago y tal? Al final... No sé si se ve, si está viendo. Ahora te digo. Vale, ya se ve, sí. Estamos aquí viendo tu LinkedIn. Vale. Bueno, pues yo para empezar yo tengo un banner personalizado mío de las cosas más chulas y tal que creo que tengo. Bueno, aquí tengo mi nombre, pues lo que estoy, donde estoy trabajando y luego pues tengo mis enlaces de mis cositas que me gustan y tal. Y luego, pues aquí tengo el acerca de... pues tengo así como un resumen cortito de lo que me... pues lo que he estado haciendo y luego ves, pues aquí tienes la experiencia pues con enlaces tal. Luego aquí pues lo mismo. Tengo aquí los enlaces de la store de Steam, las responsabilidades de las que está haciendo y... Tampoco... Y luego pues toda la educación que tengas aquí pues... A tope. Y está así. Tampoco es tan... Vale, yo pensaba que estaba yo más desorganizado, pero sí que sí que es cierto que el banner es muy importante ya de entrada que vean quién eres tú desde el banner. Es lo que... La foto tuya, una foto que por favor no tenga la gente gafas, que he visto gente con gafas y tal, eso parece ser que los recruiters quieren ver una cara no sé por qué, limpia, yo creo que por saber... Bien, esta discriminación ¿qué pasa? Gafas de sol... Gafas de sol... Gafas de sol... Es que hay gente que ha visto el LinkedIn con gafas de sol y la verdad es que produce un mal rollo y me lo han dicho el recruiter. Una amiga mía que trabaja en recursos de semana me dijo Alberto, nunca con gafas de sol. Ya, pero es que esta foto sale mejor. No, da igual. Normal. Y luego... Y luego en el banner está muy guay porque de alguna forma ya te estás vendiendo, esto es caparate, ¿no? Claro. Ya estás diciendo mira, esta soy yo y desde aquí seguramente pues podrás enlazar a ArtStation ya si ellos quieren. Bueno, luego tienes aquí... Claro, bueno, esto se ve como es el mío porque es el mío pero luego por aquí pues tienes las actividades de los enlaces de interés, no sé, bueno, aparte lo tengo aquí, aparte de la cerca de mí y todas estas cosas pues está en mi enlace aquí que lo copias y lo pegas y se te lleva. Luego, luego lo que veo también en tu ArtStation es que tienes ya tienes un bagaje ha sido lead en algún proyecto para esta gente que empieza desde cero que son realmente buenos y ahora hablaremos del porfolio, cómo se tiene que presentar o cómo pensáis vosotros que se tiene que presentar, ¿no? aunque sean pequeños tips de porfolio porque esto pues se podría hacer en la jornada sobre todo y no es el caso. ¿Qué pasa para esta gente que te están pidiendo todas las empresas y que tienes que tener tres o cuatro años de experiencia o te preguntan, te están pidiendo un junior y te están diciendo experiencia y tal y dices, joder, es que si me empiezo a filtrar lo que dicen sin experiencia no trabajo en ninguna de las que yo quisiera trabajar, ¿no? Entonces, creo que ¿qué hacemos ahí? Pues que a lo mejor tienes que empezar a trabajar por una que no quieras trabajar. Ah, vale, vale. Es que claro, es que no vas a empezar a trabajar en Santa Mónica saliendo de la universidad. A ver, está claro, pero quiero decirte, yo no digo Santa Mónica ni te estoy diciendo las grandes, te estoy diciendo incluso gente, pues empresas pues incluso nacionales, relativamente pequeñitas y tal y es que todos si a tu hora ya te has metido en el mundillo sabes que te pongo ahora otra vez en primera persona. ¿Dejo de compartir el LinkedIn o me pongo el... Ahora compartiremos otra cosa, no te preocupes, estamos aquí debajo, te vemos a ti. Mira, hay una cosa que les pasará a mucha gente y es que, oye, quieren empezar a trabajar, son conscientes de que no van a trabajar en Santa Mónica ni con Artidoc ni con Ubi ni con yo qué sé, ¿vale? pero dicen ostras, es que ni para Pendulum ni para Mercury ni para Run8 que es una subsidiaria ni para Elite 3D todos me piden experiencia y al final dices ostras, hay muchos otros. empresas pequeñas, esas son empresas ya medianas. Es que volvemos a lo mismo, yo empecé a trabajar en una empresa que era muy pequeña, yo empecé a trabajar en una empresa que éramos cuatro personas y... Pues te lo pongo fácil, te lo pongo fácil. Y empecé de QA, o sea, ni siquiera empecé de artista, o sea, pero ya al menos ya ves cómo funciona un proyecto, ya ves los roles de cada persona, ya vas ya vas viendo cosas porque es que si no es que si no se me quema mucho la imagen porque me he puesto el artista un poco negro. Pero es eso, es que si no no puedes empezar a trabajar uy, yo voy a trabajar de lo mío ahí a muerte y en una empresa media ninja grande. No. Lo siento mucho, o sea, hay gente que yo los llamo niños de verano porque han tenido mucha suerte así en Alusia o en Juego de Tron que dicen acabo la carrera y entro en Social Point. Eso ha pasado. Yo conozco a una persona que le ha pasado. Felicidades, chico, te tocó la lotería ese día. ¿Por qué no has lo pasado? Claro, es que lo que yo lo que yo quería precisamente es que me dijeras esto que me estás diciendo. Ahí es donde te quería llevar. Para que la gente entienda que es difícil pero no imposible. Que soñar es gratis pero si quieres llegar a tu sueño tienes que empezar a currártelo desde algo, desde una base y desde una base que igual es una empresa de videojuegos de tu provincia que está en Alicante y que bueno, estás media jornada o estás trabajando como freelance en determinadas cositas que tan siquiera son lo tuyo pero ya en tu currículum vitae os puedes decir he trabajado para esta empresa indie de Alicante en tal proyecto o incluso oye, experiencia en Game Jams también ¿por qué no incluir Game Jams? O tú estás en contra de eso o no lo ves bien o trabajar gratis de cómo te ríes o sea, yo te planteo varios escenarios Game Jams trabajar gratis trabajar no sé yo lo de trabajar gratis tengo mi propia pero bueno yo te oigo las Game Jams está bien si a ti te gusta participar en Game Jams pero a nivel de experiencia yo creo que realmente no sirven mucho porque es un proyecto tan precipitado porque claro es muy poco espacio hacer mucho contenido y a ti a nivel técnico realmente no sé hasta qué punto te sirve porque ya te digo esto es como hacer ahí que estás ahí con esparadrapo porque tienes un boquete así en lugar de hacer cemento dices bueno pues cojo una bola de esparadrapo y la engancho aquí y a ver cómo tiramos ¿a ti te gustan hacer Game Jams? perfecto maravilloso pero en currículum si tal realmente a menos de que hayas hecho una cosa como súper que se haya hecho famosa o algo así no computa realmente trabajar gratis por coger a nivel programación no lo sé a nivel arte no porque además también tú como artista tampoco en un fin de semana aunque te metas 17 Red Bulls el tiempo es finito o sea es que tampoco puedes hacer ninguna maravilla y si lo subes y pones trabajo de una Benjam que hice en 48 horas el recruiter no se lo va a leer porque no se va a leer el texto el texto no existe va a ver la foto y dirá esto es una ñapa next porque que va a ser así ñapa next vale y trabajar gratis nunca vale perfecto vale fíjate me gusta ha sido rotunda piensa igual que yo yo creo que nuestro tiempo vale dinero y podemos ganar menos pero hay que ganar eso de por eso me hago un porfolio que hago lo que a mí me gusta para trabajar o te haces tu propio proyecto personal y dices pues mira es un proyecto personal como hay mucha gente que tiene su propio proyecto personal oye y ha tenido visibilidad y ha encontrado un trabajo en determinados sitios sí así tal cual sí vale vías para encontrar trabajo cuando no tienes experiencia vale sí hemos dicho tener la oportunidad de trabajar con la por la empresa de videojuegos más inmediata que más o menos te guste porque tampoco es trabajar crucificado en algo que no te gusta vale está bien lo de la experiencia pero en algo que te guste pero otras alternativas otras alternativas por ejemplo siempre puedes hacer el freelancer porque siempre hay empresas pequeñitas que además hasta te llegan por Astation a veces de vez en cuando en plan oye mira necesito que me hagas dos personajes y dices vale pues cuesta tanto te haces así una media yo de eso no sé tanto ya porque hace ya mucho que no y no sé ya los números que se barazan ni nada pero es otra forma de hacerlo o incluso tú subir cosas a tu Astation y venderlas o un ROAT o la plataforma que sea pues tú puedes ir modelando y lo vendes y mira pues si alguien te lo quiere comprar pues es una cosilla así de fondo que vas teniendo también vale vas aquí viendo experiencia no sirve para tu porfolio pero tal vez bueno sí por qué no alguna pieza de porfolio que tú hagas por qué no la puedes poner en tu porfolio en Artstation sitios de visibilidad donde tú crees con independencia de Linkedin que consideras que son interesantes para que un recruiter que no tiene tiempo nunca tienen tiempo y son súper estrictos se puedan fijar porque yo sé de gente que no en Artstation es solo Artstation solo Artstation sí realmente sí porque no te van a poner a mirar Instagram ni nada oye yo sé ya de cuatro personas que yo conozco uno trabaja en Blue con 19 años otro trabaja en Axis Studio otro trabaja en Antonio Skydance vale bien esos tres ¿sabes? y otro trabaja en Bugisoft que sabes que es de alguna forma creo que está vinculado con Ubisoft es la empresa indie de Ubisoft de proyectos indie ¿sabes dónde los localizaron? creo que podría ser también se presentaron a la plataforma de Epic para los rookies para los rookies y claro como hay empresas que tienen foco en esos proyectos para gente que es joven pues le viene muy bien el tema de de tener visibilidad a través de ese tipo de proyectos que son plataformas tipo Epic que se juntan varias empresas que además hacen de jurado y bueno es que los cuatro los han cogido están trabajando ya te digo Bugisoft Skydance Blue Studio y Axis Studio y no podemos decir que sean empresas pequeñitas Axis claro claro pero tú también tú como persona futura que se va a dedicar a esto tú tienes que entender me lo invento que a lo mejor hay 10 puestos al año en Barcelona voy a poner ¿vale? me lo invento ¿cuántos alumnos salen al año ya solo en Barcelona? 200 no es desmotivar no es desmotivar es decir la realidad o sea decir las verdades es peor que te mientan que te pongan la zanahoria y luego darte la hostia ahora hay muchas empresas hay universidades hay academias hay mucha gente entonces esto no es jiji jaja me pongo eso pongo dos bolas en Z-Horash uso el pincel dos veces jaja que bonito me lo llevo al Substance le pongo el material de Faul buah soy un crack no vas a tener que currar mucho y estudiar mucho mira esto es durísimo y para gente que se dedica por ejemplo a la docencia como yo como Sergio Gualde Sergio lo sabe Sergio hay una premisa que tiene el da cursos de un año ¿vale? de un año intensivo pero él se lo hizo a todos si no vais a practicar mi curso mejor que no seáis alumnos míos porque dedicaros a otra cosa no comprar el curso prefiero que no esto es esto es durísimo exige disciplina esto no es hoy como tú has dicho a mí por ejemplo yo me acuerdo que pero esto me va a responder Sergio que está muy callado y Sergio si lo ves en todos los en todos los directos es un tío que sonríe cada medio segundo pero se ve que como son palabras es tan interesante lo que estás diciendo que hay cierta solemnidad en el ambiente ¿no? no porque no seas una persona distendida y súper maja que lo eres sino porque la verdad es que es todo súper interesante es que ha sido ¿verdad? Sergio una serie de de yo que sé de de contenido con tanta precisión y con tanta necesidad de saber qué es lo que está ocurriendo y tan fresquito que es que hacía falta el saber todas esas cosas de una persona que está ahí 24-7 bueno 24-7 entiendo hubo una época hubo varios años que estuve 24-7 prácticamente Javier y yo llevamos 6 años 6 años y medio juntos que él me odia ahora ya no ahora ya no estamos 24-7 ahora ya no estamos 24-7 pero de lunes a domingo yo comiendo y cenando aquí donde me ves y trabajando estudiando y trabajando sin parar del orden de las 15 horas y ya por eso decimos que estamos todos chalados en esto estamos todos más locos de la cabra o sea los que llegan no llegamos bien no llegamos bien tenemos todos como flashes del Vietnam de todo lo que hemos pasado sí sí eso sí no sentimos las piernas oye Sergio un poco por 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 pasarte el testigo de la compañera y dejarle también que agua que di que no ha dicho cosas interesantes en tus cursos tú eres profe de escultura de anatomía qué piensas cuando alguien te dice es que yo quiero trabajar en esto de los videojuegos donde más dinero se gane o por ejemplo yo quiero trabajar en esto de la escultura pero lo que quiero ganar dinero qué les respondes cuando te dicen que lo que quiero ganar dinero a ver si pensamos nunca había hablado de este tema la verdad porque nadie me había preguntado literalmente pero tengo que decir y estoy súper contento por ello que creo que de los cientos de alumnos que habré tenido estos últimos 8 o 9 años creo que ninguno me ha venido directamente a decir dónde se gana más dinero sino más bien hablan más de la motivación como artista de decir quiero trabajar en este sitio pero porque les gustan los proyectos y les flipa bueno a quien no le gusta pues un GTA o un God War o yo que sé alguno de estos a quien no le gusta pero mira no lo había pensado pero nadie me ha venido directamente a decir como dónde se gana más o dónde eso sí hemos hablado del tema oye en este país se gana más aquí se gana menos aquí tal eso sí pero directamente ahora que me has preguntado nadie me ha venido a decir sobre el dinero y eso me alegra porque es que realmente bueno además yo soy una persona no sé un tanto rara en ese sentido y soy muy de cuidar un poco lo que te gusta o sea mucha gente igual se vende digamos igual por dinero o va a una empresa imagínate que no te gustan nada los proyectos que hacen esa empresa pero ganas 10.000 euros al mes claro ganas mucha pasta pero al contrario vas como desgastando tu motivación porque estás trabajando en algo que no te gusta entonces yo soy totalmente del contrario o sea la pasta bueno evidentemente que me dé para vivir pero pero sí pero es que la pasta me da absolutamente igual soy más de mirar en lo que me gusta y y seguir por ahí y yo a los alumnos por lo menos les intento inculcar eso un poco porque yo creo que el arte hay que hay que darle un poquito de comer a esa motivación y si la motivación es otra creo que el camino es equivocado en esto el arte o yo por lo menos como lo entiendo entonces si alguno me viniese a decir ¿dónde se gana más? uff me replantearía muchas cosas es que es una pregunta que nunca me han hecho te juro que nunca me han hecho y ahora estoy dando vueltas y sería como un chasco para mí como un ostras no le estoy indicando bien de qué va esto del arte o sea entonces espero espero que nunca me ocurra que me pregunten pero sería un sería un golpe un golpe duro porque mis ideales justamente son los contrares si en uno ganas ocho mil y en otro dos mil pero en el dos mil estás haciendo lo que exactamente tú quieres de cabeza o sea vamos no tengo ni absolutas dudas y eso es lo que intento inculcarles a los alumnos y por suerte en estos últimos tres o cuatro meses hay varios que han por fin cumplido su sueño de trabajar en proyectos triples A y dobles A también y después de muchos años y la verdad que para mí es que lo de ser profesor es como un poco me pongo aquí filosófico lo siento a todos aquí pero es como ser un poco como un poco padre no sé lo que es ser padre claro pero bueno yo hablo de ser padre tú sabrás pero es como inculcarle ciertos valores y dentro de unos años ver que han dado sus frutos esos valores y cuando ves que han dado sus frutos por el camino correcto dices joder bien que guay ha cogido ha trabajado y ya está ahí es como cuando se emancipan los hijos digamos como ya han cogido buen camino te sientes orgulloso sí un poquito sí de decir pues mira ya se ha dejado ahí que guay pero si joder me dijesen eso la verdad que me pegaría un poco en la patata porque diría o he enseñado yo muy mal o no les he enseñado como debía porque es que creo que el arte es algo muy 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 digamos que te sale del corazón y si mezclas el dinero con eso hombre ojalá ojalá porque por ejemplo Grassetti trabaja en Sysho hace sus proyectos personales y trabaja en Santa Monica como o sea como art director como director de arte joder es que eso ganas pasta estás en todos proyectos buenos y estás eso ya es como los astros se juntan y eso es brutal ¿no? pero digamos que Grassetti hay uno y bueno como él de afortunados y bueno y trabajadores que él ha metido sus horas ¿no? y ha arriesgado lo suyo hay muy pocos y para la gente normal digamos de calle yo le recomendaría más eso alimentar su motivación en proyectos que les gustan y tal antes que si le pagan 500 euros más o 1000 euros más en otro sitio ¿no? y bueno al final que estén a gusto y que sigan motivados que eso es lo que van a hacer que sigan muchos años más porque yo de verdad he pasado por la etapa de hacer cosas que no me gustan y pasado un tiempo te preguntas ¿realmente el 3D me gusta? o sea yo me he preguntado eso ¿no? y me preocupé yo cuando me pregunté eso y dije ¿realmente esto me gusta? y dije hostia tengo un problema ¿sabes? estoy teniendo un problema y cuando analicé IKEA pues era que estaba hasta aquí pues de hacer cosas que no me gustaban ¿sabes? y por dinero porque necesitaba el dinero ¿no? pero no me gustaba ¿no? entonces tuve que dejar todo y la verdad que bueno el nuevo camino mucho mejor ¿no? o sea entonces es lo que recomendaría a todo el mundo pues yo que sé yo me alegro mucho que hayas respondido eso porque yo creo que tanto Javi como Katia yo no sé Katia qué pensará pero creo que todos pensamos lo mismo ¿no? un poco todos hemos tenido que trabajar en proyectos que no nos gustan pero sí que es cierto que cuando toca toca pero nunca pensamos ¿dónde puedo ganar más dinero? a mí me han preguntado a mí sí que me lo han preguntado ¿se gana más dinero como Environment Artist o como Charter Artist o y digo a ver vamos más como tú decías ¿tienes realmente que pensar que este trabajo es durísimo? te tienes que levantar todos los días y a veces cansado mentalmente por tu vida personal porque no todos los días estás bien también puede ser que estés fastidado de salud y si estás trabajando realmente estás cambiando la satisfacción personal de sentirte bien en el puesto de trabajo que estás más tiempo en el trabajo que en tu casa por ganar 500 euros más creo que lo estás haciendo muy mal y si encima eso es una apuesta de por vida por acumular 50.000 euros más al final de tu vida pues la verdad es que qué triste que es esto así que yo les digo mira si a ti lo que realmente te llena es hacer escenarios contar historias lo que yo hago es increíble si y luego dirán lo Charter y yo dije nosotros no no y si realmente lo que quieres es estar en primera persona formando parte de esa historia dando vida a todo lo que te rodee verlo en primera tercera persona cenital y disfrutarlo y sentirte tú ese personaje ahí es cuando tienes que tomar la decisión de qué profesión es la que te gusta y si realmente no te gusta ni una cosa ni la otra sino que te gusta otro tipo de trabajo como pueda ser que en una escena pues igual lo tuyo es la postproducción o VFX o otras historias pero sí que es cierto que que si tienes que trabajar por necesidad yo he trabajado también por necesidad Sergio yo creo que todos hemos hecho cosas que no tenían nada que ver con lo nuestro de hecho yo he tenido dos etapas en mi vida y esto no es para mí pero sí que es verdad que yo he sido publicista y ha habido una etapa de mi vida que lo he vivido con mucha intensidad y llegó un momento en que dije esto ya no es lo que quiero entonces invertí siete años de mi vida a fondo perdido para estudiar y tengo una mujer maravillosa que me dio la oportunidad de decir oye Alberto que yo te apoyo aunque aunque ya veremos cuando te vaya a amortizar ¿no? que eso es otra que todavía no me voy a amortizar pero bueno el tema es ese que estamos creo que de acuerdo que se tiene que plantear la gente que aquí no se tiene que pensar otra cosa es que oye me voy a trabajar ya que me tengo que ir fuera me voy a trabajar a Polonia en un proyecto que me gusta o me voy a trabajar a Estados Unidos a otro proyecto que me gusta la diferencia de precio o sea la diferencia a nivel de salarial la diferencia salarial es importante sustancialmente más alta ya que me tengo que ir y tengo que abandonar mi casa porque no me dejan trabajar en remoto son dos proyectos que a mí me apasionan pues tal vez ahí se tenga que valorar el equipo de trabajo si hay alguien dentro que te informe de cómo se vive dentro porque también vas a estar muchos años y vas a estar de crunch y cuando hay crunch la gente no es muy amable y si la gente se tensa un poquito más que esto hablará ahora también la compañera que sabe más de crunch que yo creo que nosotros que trabajamos de forma autónoma y sabe y luego también yo creo que nos hablará de como profesional qué herramientas considera ella en su mundo en Game Ready que tiene que tener un profesional y tú Sergio si te parece también oportuno qué es lo que uno necesita saber para abordar su trabajo como charter artist y por ejemplo poder acceder a esos puestos que dices tú de estudios triple A doble A o Z no sé a ver así que puedo hacer un inciso un pequeño comentario hombre claro si sois vosotros los protagonistas yo soy yo soy nada soy el que está quedando por saco no una de las cosas que he aprendido como profesor es que veo veo un patrón muy 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 claro y es que hombre yo cuando estoy en clase pues enseño pues en artecesio mira lo que ha subido tal 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 trabajos muy buenos y tal porque realmente es arte para contemplar pero se tiene como una imagen del éxito cuando llegas a una empresa grande ¿sabes? y realmente un día me preguntó un alumno oye pero es que yo quiero estar en un equipo pequeño ¿sabes? como arropado como una familia ¿sabes? haciendo un juego indie y es que esos trabajos que veo sí que están muy guapos y tal pero yo tengo como otras aspiraciones y me dijo a ver si si realmente no si había fracasado o si había y ahí me preocupé yo dije yo ostras aquí hay una mentalidad que tipo un poco para que nos entendamos cuando estás en la ESO y subes hacia la universidad o hacia grado medio o grado superior que en tu cerebro te han inculcado inconscientemente claro que la universidad es lo bueno y digamos los que no pueden ir a la universidad hacen grado medio es como un segundo camino y aquí es lo mismo tienen inconscientemente inculcado que sí que hay trabajos muy guapos pero que ese es el camino del éxito y si no estás ahí es un fracaso o un pequeño fracaso y en absoluto o sea en absoluto porque igual lo que te gusta como hemos hablado antes de hacer lo que te gusta igual lo que te gusta es formar parte de un equipo pequeñito de 5 personas que tu voz tenga voto ¿vale? y que tú seas parte del juego realmente ¿no? en cambio en un triple A tú seguramente vas a ser un engranaje una herramienta digamos ¿no? entonces claro yo personalmente bajo mi opinión que me gustan mucho esos juegos me gustan mucho hacer personajes digamos triple A me gusta mucho eso ¿sabes? pero también entiendo y de hecho me gusta más que mi voz tenga voto ¿sabes? que se pueda opinar y tal entonces cada parte tiene su cosa buena y cosa mala entonces que nunca nadie se sienta digamos fracasado o exitoso por el estatus de la empresa ¿no? o sea que si él quiere hacer una pelota con ojos y tal que eso es el éxito para él si está a gusto ahí con 5 personas y tal yo tengo un alumno que era brutal pero increíble hacía unos personajes increíbles y se fue a un equipo pequeñito y de hecho no está ni de carácter artist ¿sabes? está haciendo otra cosa pero me dijo mira aunque yo quería ser carácter artist aquí estoy súper feliz con el equipo estoy tal estoy en España también que bueno digamos está rodeado de gente de la suya bueno la suya ya me tenéis la familia y todas esas movidas y aunque a mí me apena sobre todo el que haya dejado lo de carácter artist porque era muy bueno el tío pero es que le vi feliz ¿sabes? y para mí eso ya es éxito o sea directamente entonces me apena por supuesto sobre todo que no haga carácter artist se ha pasado a los efectos visuales pero cuando te viene alguien está feliz le ves con los colegas los cuatro colegas que están sacando juegos adelante no sé qué y son de móvil y dices no es el God of War pero es que le ves feliz y dices ya está o sea éxito ¿sabes? entonces que nadie sienta sí que nadie sienta que eso porque esté en un equipo pequeño que porque igual se haya cambiado igual empecéis como carácter artist yo empecé enfocado en la programación o sea para que la gente se dé cuenta un poco como el salto que he pegado ¿no? entonces que que si algún día os ocurre algo de eso o o estáis en un sitio que igual no pensáis que ibas a estar si estáis felices ya está o sea eso es éxito nadie os tiene que decir qué es el éxito ¿no? y una empresa grande cuántos conozco y no quiero mencionar nombres evidentemente pero cuántos conozco que su sueño era meterse en una empresa grande pasado el año o dos años están amargados esto no era yo lo que pensaba yo esto no sé qué esto bla 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 y amargados entonces por eso digo el éxito pues es relativo ¿no? entonces que nadie sienta el fracaso como el no llegar ahí o tal si realmente está a gusto pues ya está y aquí termino mi charla no hombre no termino por Dios no termino todavía queda un poquito de recorrido todavía si me lo permites no sé Katia ¿tú qué opinas de lo que ha comentado Sergio? trabajar en empresa grande éxito trabajar en empresa pequeña no he llegado a la meta donde yo quería llegar actitudes motivaciones yo estoy de acuerdo con él de que el éxito se lo tiene que medir uno mismo con su forma de ser y sus y sus tempos y sus circunstancias el éxito es que seas feliz ya está no hay nada más complicado y también es que también pasas etapas pues a lo mejor es que pasas una etapa que te apetece estar más tranquilito y prefieres estar en una empresa pequeña luego puedes pasar y dices ostras pues me apetece participar en algo un poco más grande te vas a una empresa más grande y ya a partir de ver estar una grande y en general ya te empieza a ser todo más fácil y entonces ya puedes coger es más hay muchos muchos artistas y programadores en general que necesitan empresas enormes como puede ser Blizzard Nautido que te hace que se rayan y se monta en su propio estudio después eso ha pasado así de veces entonces lo importante es con lo que te sientas tú a gusto en ese momento si tú estás a gusto en una empresa pequeñita haciendo lo que sea pues a tope y si un día te llega la oferta o dices tú oye mira por los jajas y te sale bien y te apetece pues también es que al final es estar cómodo con la situación y a lo mejor entras y dices ostras pues no es lo que esperaba y te vas y ya está tampoco o sea también es ir probando experiencias ir probando cosas y según lo que te te vaya bien y a lo que te amoldes es cierto que si estás en un equipo pequeño hay más números de que de que se te tenga en cuenta en ciertas responsabilidades pero también tienes más responsabilidades si estás en una empresa grande eres un engranaje pequeño pero también no se te o sea tiene todos sus procesos contras tienes más monkey work que se llama que es en plan ah bueno pues mira yo estoy aquí a gusto me pongo mi mi serie mi música mi no sé qué estoy aquí trabajando de relax acaba mi jornada laboral y me voy al gimnasio me voy de birras y estoy tan tranquilo y no me tengo que preocupar de nada porque no tengo ningún tipo de problema es que todo depende del ciclo vital en el que estés lo que te apetezca y lo que se te ofrezca todo es lo importante es repito que seas feliz contigo mismo y con la situación en la que estés en ese momento y en el momento pues la cambia y ya está mira una de las cosas que has dicho al hilo un poco la gente que empieza ahora y que no tiene todavía trabajo y que mide la felicidad porque los compañeros están en tal empresa que no han conseguido y ellos están frustrados eso está muy bien yo todavía no he empezado y fíjate tengo el conocimiento tengo mi portfolio acabo de terminar este curso en tal sitio pero eso también es una cosa las expectativas de determinados centros que piensas que porque como has pagado 20.000 dólares o 18.000 el otro día no os voy a pasar pero por orientarme sabéis que como yo vendo cursos y tal pues quería saber por dónde van los tiros me puso las manos a la cabeza y dice oferta antes 27.000 ahora 19.000 era de BF y era un año no te creas que y dices ostras que súper oferta y o por ejemplo estos grados privados que desafortunadamente detrás de esos grados no hay gente que ha trabajado en producción que no tiene ni idea de lo que es pisar un estudio y trabajar y currarse tan solo un día haberse sentado en producción a hacer una fotocopia y que estén como profes a la gente que es nueva que es novel que sus padres no tienen ni idea que dicen bueno pues mira si ya mi hijo de perdió sal río porque todavía hay padres con esa mentalidad porque tuviste suerte pero de que te compraban las colcholas pero hay padres que dicen no no yo quiero que sea lo típico todavía o sea ingeniero abogado tal y videojuegos que me estás contando cada vez menos porque vamos las generaciones vamos cambiando sabemos la importancia que tiene ya todo el tema de ocio meterse en temas de cine meter tal pero todavía hay gente resistente a todo eso con gente joven que a mí me sorprendía y decía esto se ha acabado ya y claro dicen bueno pues mira voy a pagarle 18.000 euros que me han dicho que esta academia es súper buena porque está en Barcelona porque está en Madrid porque está en Pamplona porque está no sé qué he dicho Pamplona por decir algo Sergio no por nada vale es que vale entonces claro vamos a cambiarlo por yo qué sé por Donosti vale y y el caso y el caso es que no porque en Pamplona hay muy buenas escuelas a ver si no quería yo patinar aquí y el caso claro y el caso eso va con segundas o cómo va el caso hombre hay buenas escuelas y el caso y el caso a lo de patinar y a todo esto es que cuando salen les han explicado un poco de todo ves su porfolio y te dicen qué te parece y cuando lo ves no quieres opinar porque los pobres chavales los pobres chavales claro es que no es que no saben hacer un buen desplegado no saben optimizarlo y entonces dices Katia dices ostras por dónde empieza a explicarle a este chico que lo que le han explicado no vale vale para para el comienzo vale para para las primeras horas pero ya está o sea lleva el chaval dos años o tres estudiando un máster que le ha costado 18.000 o 23.000 euros a su padre realmente le han vendido un flipe total Hollywood que con esto van a meterse en cualquier estudio que además tiene una colaboración y tal y al final dices hostia he hecho un curso que me ha costado unas inventorías que me han costado mil pavos mil euros y he aprendido muchísimo más de lejos con gente de producción que estando perdiendo dos años en estas cosas por tener un diploma que es que aunque lo tenga y esté homologado no me sirve para nada para trabajar en un estudio porque por lo que tú dices en un estudio y por la experiencia nuestra es que no te piden títulos en nuestro trabajo es más yo tengo dos títulos yo tengo dos másters del universo el human y el esqueleto o sea yo tengo dos másters en videojuegos o sea me los he sacado pero nunca me los han pedido lo que quieren es el portfolio y los másters me los pague yo a verlo a verlo que los fundamentos están bien que los fundamentos están bien pero sirve para para meter el pie en la piscina eso las primeras horas pero que eso que te haces un curso pues vuestro de otras academias y te sirve mucho más y es mucho más barato las cosas como son muchas veces no puedo hablar por todos los másters y por todos los cursos de España que se imparten pero muchos sí es mejor una cosa vuestra una cosa más familiar a veces que esas empresas primero si vas a estudiar en algún curso de estos mira el profesorado te pone porque el profesorado sale te buscas los nombres y te los buscas en LinkedIn y en ArtStation porque precisamente como es tanto dinero tienes que saber dónde lo estás metiendo número uno te miras los proyectos en los que han participado los profes y tal porque también esto es otra cosa depende de la empresa que estés tú para trabajar de profe o de lo que sea tienes que pedir permiso pero esto no sé si en muchas empresas cuando estás a cierto nivel la empresa lo que quiere es que tú estés descansado para las horas de trabajo entonces si tú quieres hacer determinadas actividades tienes que decirle oye mira yo voy a trabajar de esto también y la empresa te puede decir que sí o que no normalmente te dicen que sí obviamente pero tú tienes que o a lo mejor te dicen oye mira el primer año como estás entrando en la empresa te estás adaptando y tal pues ahora no es buen momento que te pongas a hacer esto pero bueno el año que viene pues sí pero ahora mismo no nos conviene porque queremos que te adaptes bien que estés centrada que estés descansada que estés tal y que no te quemes y entres en el cierto estado de agotamiento mental por lo tanto ya depende primero asegúrate de que son profes de verdad claro pero es que profes de verdad y ponen cosas que no si es profe seguramente ¿sabes dónde lo pondrá? en su LinkedIn si no lo pone en su LinkedIn sospecha y si han puesto un profe que no está dando clase también sospecha en plan ostras pues a lo mejor y aquí claro tienes que ser un poco detective quizá y tienes que poner un poco de tu parte pero lo mismo es que es eso es que te vas a gastar 15,000 euros es que si te gastas 15,000, 18,000 20 y pico mil euros tendrás que saber quién va a dar clase claro ¿no? claro lo mínimo segundo mira las asignaturas que sean lo que te interesa porque si tú quieres ser artista pero el curso te enseña también a hacer el Hello World y no sé qué más de programación oye es que a lo mejor a mí esto el 30% de las asignaturas que me dan no me interesa porque esto de el el artista orquesta este de no mira es que yo sé diseñar sé programar sé carácter sé envair sé riguear te hago los VFX pero eso es lo que te están vendiendo eso es lo que te están vendiendo en otros sitios es que eso es lo que te están vendiendo en esta empresa que además yo sé de gente que dice y a ver y yo los quiero mucho porque yo tengo en mente a gente que yo quiero mucho y que los respeto y que los aprecio y tal y me dicen y estoy súper contento porque he sido el tío que más notas ha sacado de todas las cuando me dicen esto me hace mucha gracia la nota he sacado un 10 he sacado un 9,5 digo bueno vamos a ver vamos a ver la nota es lo de menos te tienes que enfocar realmente nuestro trabajo es la idea de ser generalista está bien pero una cosa es ser generalista artista generalista y otra cosa es saber de todo claro pero es que en estas empresas te enseñan hacer de todo y hacer de todo en dos años es que no te da la vida mira tú lo sabes como Charter Artist estás creciendo todos los días aprendiendo todos los días cuando has dejado de aprender cosas nuevas desde que empezaste o Sergio cuando has dejado de aprender tú cuando empezaste y eres profe y te preocupas e investigas y tal porque el profe tiene la responsabilidad de saber muchísimo mejor lo que va a explicar porque lo tiene que explicar y tiene que saber hacerlo muy pero que muy muy bien entonces yo creo que nunca por nunca Katia yo ya con mi especialidad como environment artist hay tantas cosas que tengo que hacer y llevo en mi especie llevo dos años y medio especializándome con shader para environment porque un environment artist tiene que saber de shader no necesariamente tiene que ser un shader artist no necesariamente pero tienes que saber tienes que saber de lo que llevas entre manos entonces es tan amplio igual que tú si ahora por eso ahora viene el arsenal y aquí un poco le pregunto a Sergio un poco para turnaros qué es lo que debería de saber un shader artist a fecha de hoy con qué programas debería de trabajar tal vez luego lo del programa sea mediante circunstanciales lo de menos pero sobre todo lo fundamental y lo secundario porque es que las empresas de verdad cada vez además de la experiencia aunque seas junior cada vez te piden más y te dicen opcional esto y dices hostia en igualdad de condiciones a mí en mi caso en igualdad de condiciones a mí me toca este año aprender Houdini para mi trabajo y es una putada no todo Houdini ahora está claro que va a ser un 5% del Houdini que yo necesito para mi profesión pero es que como te dicen opcional pues en igualdad de condiciones el que esa opción esté cubierta te va a dar trabajo en igualdad de condiciones así que qué estudiar qué estudiar cuál es el arsenal que necesita hoy una persona como Sergio que está formando gente que entra en AAA como Katia que está trabajando en Game Ready cuál es el arsenal empezad cualquiera de los dos me da igual qué es lo que necesita realmente a nivel de habilidades a nivel de software a nivel qué es lo que necesita saber a grandes rasgos no todo porque si no no paramos pero lo que sí o sí tiene que tener tiene que saber para lo que están pidiendo a fecha de hoy porque mañana igual la realidad Katia es otra bueno a ver quién quiere como quieres venga voy a dar una respuesta rápida yo realmente los programas creo que son lo de menos o sea yo veo una incluso mira te digo una cosa yo si contratase a alguien le digo en un momento le pongo una foto una cara y le digo píntame una retopología por encima ¿sabes? enseguida voy a ver ahí los loops los tal o sea todo cómo funciona yo voy a enseguida tengo el ojo bien puesto otra cosa es luego que tienes que saber igual maya o lo que sea cómo hacerlo la herramienta y tal pero si tú sabes realmente cómo funciona toda la topología los bakes las texturas todas esas cosas el conocimiento ya está dentro ayer le decía uno me decía justo en clase 1 bueno no antes de ayer me decía joder es que me preocupa Z porque yo uso Blender para esculpir y le digo no te rayes a ver vale aprenderemos a usar Z no te preocupes pero es que lo importante es esculpir si tú vas a Blender y no sabes de proporciones vas a hacer igual un tío con una cabeza de 5 que debía ser 5 cabezas y no no funciona ni en Z ni en Blender ni en ningún sitio en cambio yo tengo un ejemplo porque joder es que al final YouTube a mí me ha abierto mil puertas ¿vale? o sea yo también he sido los de Artstation super cuidado Linkedin super cuidado no sé qué y luego de repente en YouTube empiezo a subir yo que sé un platino de no sé qué un directo de esculpiendo de no sé qué y tal y me llegan los trabajos por YouTube y yo digo ¿qué es esto? o sea ¿sabes? y justamente uno de esos trabajos me llegó de un artista que era tradicional escultor tradicional y me flipó porque era muy bueno llevaba ya 25 años esculpiendo o sea que ya casi yo era vamos un enano ahí y de repente coge el digital y nada le enseño un par de cómo mover unas cosas tal y digo ostras es que en nada o sea en cuestión de una semana me ha pegado un repaso aquí pero ¿por qué? porque es que tiene una experiencia brutal esculpiendo o sea el conocimiento de esculpido es o esculpido como el conocimiento de la retopología o de la topología en general o el conocimiento de las texturas o el tema de pues yo qué sé el pintar ¿no? igual un concept artist yo ¿cuántos concept artist he tenido como alumnos que van a Substance cuando en el proceso entero van a Substance y te pintan que te cagas y todo a mano igual ¿no? casi sin usar y dices ¿pero qué ha pasado aquí? pues claro que tiene conocimientos digamos de color conocimientos de tal o sea y eso lo aplica al 3D y de repente comienza con un nivel de un 6 en vez de un 0 ¿no? entonces te das cuenta que realmente el conocimiento que vale la pena es ese el conocimiento del color de la topología del esculpido anatomía pues las telas etcétera ¿no? y luego el programa por supuesto sí es importante pero si tú trabajas en Blender te has acostumbrado a trabajar en Blender y te dicen no, no tienes que trabajar en Maya eso bueno se aprende digamos entre comillas ¿no? es un dicho pero en dos días ¿no? o sea eso es lo fácil ¿no? el trasladas el migrar a otro sitio ¿no? pero si tú sabes sobre topología y tal o sea yo por ejemplo antes las topologías las hacía en Maya y ahora lo he migrado el workflow a Z y hago la misma topología solamente que con otra herramienta ¿sabes? o sea y ya está no pasa nada pero el concepto de la topología ya lo tengo aprendido ¿no? así que yo los programas los dejaría un poco en un segundo plano y aprendería digamos la base del conocimiento importante es como si te dicen aprende a conducir para un circuito y tal y te dicen tienes que aprender a conducir un coche en concreto tengo que aprender no o aprende a conducir cómo se conduce en general ¿sabes? y luego ya te adaptarás al coche en concreto ¿no? o sea si no sería una pérdida de tiempo te caminas el coche y te pegas contra la pared ¿sabes? o sea no sería práctico ¿y tú Katia? ¿qué opinas al respecto? ¿cuáles son las herramientas que debe llevar una persona que quiera vivir? estoy hablando con Sergio que lo importante es saber hacer las cosas al final pero sí que es cierto que las empresas a veces se ponen puñeteritas y a veces no son tan abiertas de mente y es en plan no, no yo quiero sí o sea yo por ejemplo yo usaba mucho 3D Max me pasé a Blender porque me parece una maravilla pero la o sea yo ahora en la empresa que estoy por suerte me dejan trabajar parte en Blender y parte en 3D Max pero hay cosas que las tengo que hacer en 3D Max porque tú no claro cuando estás en un equipo tú no trabajas solo tú trabajas con otras personas bueno un FBX es un FBX sí es cierto pero al final la gente tiene que tener unos archivos tiene que tener una cosa tiene que tener una nomenclatura así que tienes que adaptar un poco al trabajo de todo el equipo yo trabajo en Blender normalmente y luego paso los archivos a un Max que están guardados y luego se exporta el FBX ya desde el Max para que todo el mundo esté tranquilo un inciso pequeñito yo decía más que nada por la preocupación cuando vas a a una empresa te dicen usamos Maya Zetabras entonces lo que decía es si vas a echar a una empresa concreta ellos te ponen los requisitos digamos tú aprendes el Maya el tal o sea lo que pide la empresa pero digo que lo que le tiene que preocupar al alumno o sea a la persona antes de estar en la empresa es simplemente los conocimientos básicos pero por supuesto cuando estás en la empresa tienes que estar dentro del workflow de la empresa sí, sí por supuesto sí, sí claro o sea lo importante es que tú sepas hacer una topología buena para un personaje sobre todo si estás para un personaje que luego tiene que riguear una persona etc pues claro tiene que tener unos mínimos y tiene que tener unos requisitos porque eso no es lo mismo hacer un personaje para un The Witcher que un personaje para un juego de móvil porque no se hacen igual se hacen de forma distinta entonces tú tienes que tener ese tipo de conocimiento y eso ya da igual que lo hagas en Blender en Max en Zeta o en Pepito Pérez eso ya es pero sí que es cierto que es eso si tú quieres pues si yo ahora quiero aplicar a King me lo invento pues tendré que aprender Maya porque es que allí se usa Maya y chimpún y luego a que yo los aceré me dirán pues muy bien chica pues cuando aprendas Maya me llamas y ya veremos si te cogemos entonces también es una de las cosas que tú tienes que plantearte en plan no pues yo quiero aprender yo quiero irme a Santa Mónica pues ya sabes lo que tienes que aprender tienes que aprender 3D Max si eres animador pues tienes que aprender Maya ellos ahí lo tienen más fácil y ya está y luego pues obviamente a ver los estándares de la empresa pues suelen ser Autodesk que es lo que es 3D Max y Maya ahora Blender por eso lo está petando muy fuerte porque las empresas otra cosa no pero ahorrarse dinero les mola mogollón pero todas todas se están tirando por Blender a ver es que es gratis y Autodesk les cuesta mucho y que es una herramienta muy buena y que yo trabajo con Max desde los 18 años con 3D Studio 3 en MS2 y yo me pasé hace 8 años a Blender en la 278 creo que era o así y es una vamos para modelar como 3 veces más rápido con atajos o sea es increíble pero sí que es verdad sí que es verdad que sí que es verdad que hay hay empresas muy talibanes y aquí en España no solo fuera sino que un artista que ha venido de una empresa ya consagrada también española y ha pasado iba a pasar a otro le dijeron le demostró incluso que era más rápido allí modelando allí en directo le hicieron allí la prueba estaban allí haciendo la prueba porque ya había entrado y tal y ya habían pues dos o tres chavales iba para senior y le estaban haciendo allí la prueba en directo nada de irle a tu casa no no te quedas aquí y me haces esto para que y además con la presión de estar ahí dos personas mirándole y le dice y le demostró que él con Max que no quería trabajar y es una persona que luego en off te diré quién es que en Max no quería trabajar ¿vale? ¿y qué pasó? pues que no lo cogieron dijo que él trabajaba muy a gusto en Blender y ellos que Max 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 y que Blender que no que no que aunque fuera gratis que no era una herramienta para introducirlo dentro del pipeline así que sí que tenemos que ser un poquito más abiertos como estáis diciendo también vosotros y lo importante no es tanto el programa sino el tener la mente abierta y decir bueno yo trabajo muy bien en Blender pero ante todo sé modelar y como sé modelar y sé la topología y sé lo que es todo esto me da igual Maya Cinema 4D 3D Coat el que sea ya aprenderé no pasa nada si aprender un programa yo quiero que pasar de un programa a otro que puede ser una adaptación de dos semanas y media tres semanas concretamente para lo que tú haces porque esa es otra para lo que tú haces porque tenemos que saber todo el programa pero yo mi pregunta a la que iba era y ya no robo mucho tiempo porque Katia veo que también estás así como que te están mirando algo que tampoco quiero no no tranquilo estoy bien y yo tampoco quiero que Sergio le pierda el tiempo a mi amigo Javi da igual porque le robo muchas horas al cabo de su vida la vida la vida pero yo os decía por ejemplo en mi caso en mi caso que la verdad ha pasado a mucha gente en mi caso o sabes esculpir o no sabes esculpir yo en mi vida por mi deriva profesional necesitaba para desarrollar Invairo escultura todo lo había resuelto con texturas con designer con tal ahora resulta que me dicen Z Brass ostras pues te digo una cosa yo que nunca en mi vida había esculpido que incluso me ha dicho Sergio que yo te echo una mano Alberto no te preocupes pero es que no es un programa es que es otra otra forma de hacer las cosas esculpir es diferente a modelar y yo nunca en mi vida había modelado y para un Invairo Menard es decir aunque tengas que modelar para que sí que lo voy a pillar que no pasa nada la habilidad pero es que no es un programa porque es esculpir y esculpir es esculpir igual que iluminar es iluminar y modelar es modelar entonces a mi me han roto un poquito los esquemas porque me dicen y Z y he estado en empresas que le ha gustado mi porfolio en empresas grandes que no puedo decir el nombre que podría haber trabajado ahí yo creo que hubiera sido un afortunado esto es que te toca la lotería porque te fijan ellos en ti y luego cuando te dicen y Z Z nunca ha esculpido en mi vida uy pues esto es muy importante bueno no pasa nada y Houdini ¿cómo lo llevas? Houdini nunca lo toca en mi vida y es que Houdini no es modelar como es que Houdini es otra historia completamente diferente el modelado procedural y tal entonces pues eso aquí tenemos que estar en mi sector por ejemplo te piden muchas cosas que hace tan solo cuatro años no te pedían y en eso estamos yo creo que lo vuestro es muy importante y lo habéis pasado por alto porque lo tenéis tan interiorizado Sergio y tú que lo habéis pasado por alto pero saber de anatomía a lo bestia eso pero claro dice hace Katia claro pero hay gente que no sabe que tiene que estudiar como por ejemplo Sergio que se hace pues no hagas no hagas personajes dedícate a hacer props y ya está claro pero es que te hacen cuatro monigotes que quedan guapos ¿sabes lo que quiero decir? hacen un curso de cómo hacer el G-Joe por ejemplo por decirte algo y copian y calcan hacen un copia pega como yo cuando era pequeñico y en los cristales con tres años o cuatro dibujaba con los colegas y decíamos ah mira lo que he hecho y era un calco ¿vale? contra la luz pues eso es para mí un curso por eso lo que yo digo siempre es no me decías que si yo ahora me dicen que hago otro personaje no sé hacerlo había por ejemplo en el mundo del Invairo un tío que se dedicaba había un tutorial que es famoso que es el tutorial del submarino le decía bueno ahora no me hagas el submarino ahora hazme lo otro me dice no es que yo sé hacer el submarino pero no haz lo otro entonces no sabes hacer Invairo no tienen los fundamentos no tienen las herramientas no tienen las habilidades porque no tienen la destreza ni el conocimiento suficiente para empezar con bases y no ir copiando un proceso llegar a ser un personaje si sigues un proceso y lo copias seguro que llegas a ese personaje es un poco lo que te digo y luego dices sea puedo optar a ser Charter Artist porque mira lo que he hecho pero claro has estado pautado has estado calcando lo que hacía otro y con horas al final las cosas con horas salen pero algo que vosotros tenéis muy interiorizado es que no lo habéis dicho porque claro es evidente pero no es tan evidente para esa gente que hace cursos y en dos cursos que hace dos personajes resultones ya piensa que sabe pues muy importante que sepan ellos que vosotros os pasáis la vida la vida aunque hagáis personajes cartoon o esas tortugas que al final lo vamos a dejar ya para el final porque no quiero robar más tiempo que están chulísimas que he estado viendo el mono he estado viendo The Zobots que es que flipan que te cagas se llama hasta mi mujer y mi hija para que lo vieran los que están en la lista es que son súper graciosos son cute a tope entonces claro hasta para eso tienes que tener un control ya no solo un ojo clínico para que te den un concept y replicarlo porque te tienes que inventar cosas que no ves sino precisamente porque te tienes que inventar cosas que no ves tanto como Invite o como Charter tienes que saber de anatomía como Charter Artist para saber que hay detrás de eso que no ves ¿me entiendes? entonces anatomía ¿cuántos años habéis estudiado los dos anatomía y seguís estudiando? ¿seguís estudiando anatomía o no? o ya con lo que sabéis ya es suficiente o ya no cogéis referencias pregunto digo yo desde desde la ignorancia más ignorante yo anatomía claro obviamente tienes que estudiar no a nivel médico ya eso ya también depende depende mucho también del estilo a ver hay anatomía y anatomía claro pues seguramente Sergio sabe anatomía mucho más realista quizá de la que sé yo porque yo sí que he hecho alguna cosita pero más más sencilla en el sentido de que obviamente si haces un personaje por eso y quieres hacer a Kratos pues tendrás que saber unos conocimientos de anatomía mucho más bestias que si haces un personaje como porna obviamente tienes que saber pero el nivel de detalle de los músculos de los abdominales de los del brazo no sé qué pues no es lo mismo entonces creo que ahí de anatomía creo que sabe un poquito de anatomía pero al final la anatomía yo siempre digo empezamos el curso yo hago las bolitas yo hago bolitas pero yo hago la técnica de las bolas oye a mí me va a faltar es una de las técnicas sí es ir construyendo digamos a base de primitivas pero al final tú cuando haces un hombro vale bueno yo le pondré alguna figurita más y todo eso son más redondos porque son más realistas pero al final la forma del hombro sabes el concepto de la silueta y de la proporción tiene que estar ahí o sea entonces ella seguramente pues exagerará el torso más corto las piernas más largas pues quedes estilizado tipo yo que sé overwatch por ejemplo son otros digamos otros conceptos de personaje pero bueno ella trabaja en esos en esas proporciones yo trabajo en otras pero es que aunque la anatomía las fibras digamos igual tampoco ella trabaja mucho porque no necesita pero las formas las siluetas las proporciones todas esas cosas están compartidas o sea entonces si yo ella vamos habrá trabajado digamos quitando los detalles porque eso se queda más para lo realista pero todas las formas base y lo más importante yo diría que es el 80-90% de cualquier personaje de igual cartoon estilizado realista lo que fuera se basa en eso y luego los estilizados también trabajan mucho más la pintura digamos por ejemplo la textura digamos que bueno a ver con esto parece que los realistas no trabajan la textura pero digamos que hay que tener una mano más igual un poquito más artística pintando entonces yo creo que son hay como ramitas diferentes pero el tronco central por supuesto que tiene que saber la anatomía aunque no sepa la fibra todo lo demás el 90% de los conceptos se comparten y por supuesto que vamos en los trabajos estamos en los últimos cinco minutos la verdad es que se ha pasado súper rápido la hora en la hora no las dos casi dos horas cinco minutos nos quedan nos centramos en los volúmenes pero hay una cosa súper importante muy importante que la gente lo desecha y se lo deja para el final estamos esculpiendo vale salemos de retopología vale llega lo ingrato que son las UV vale las UV son ingratas hay que saber la unrapi yo creo que estamos de acuerdo todos que es algo que nadie nos lo dice en el manual porque porque no conozco a nadie que diga que disfruta a ver cuando me diga alguien que disfruta con un unrapi yo tengo un montón de piezas para que me las haga y yo le pago con eso lo digo yo he de decir que yo no me lo paso mal haciendo la unrapi iba a confesar lo mismo ostras os voy a pasar en blende además es que es un gustazo hacer las UV os voy a pasar millones de modelos y os lo pago os lo juro por dios cuando tienen millones de piezas la verdad es que no sé oye pues igual si os gusta la unrapi pues también os gusta como se llama la retopo bueno la retopo claro yo fíjate yo con la retopo no me lo paso mal porque para mi es como un sudoku pero el unrapi no me va el unrapi pero porque estás utilizando ZB Blender ya está no no y Maya es que Maya tiene una cosa que yo no sé por qué ocurre y es que cuando llevas un rato haciendo retopología empieza la herramienta a ralentizarse y es horroroso pero de poner un vértice y tener que esperar 20 segundos eso es porque te está pidiendo tu workflow Blender te está pidiendo claro yo hacía las retopos en Max y era un pain in the ass y las empecé a hacer en Blender y dije madre mía madre mía lo que me he perdido todo eso ahora vuelo haciendo retopos y sin ninguna herramienta especial tampoco que no utilizara yo utilizo el F2 el F2 ya está yo no necesito retopos flow ni cosas de estas yo el F2 ya está a ver hay una cosa que no me mola y es cuando estamos trabajando con proyectos asimétricos joder que lo hubieran solucionado el que estoy viendo la asimetría de la otra parte no sé si a ti te pasa la otra cara luego te colgas a un retopo flow y lo han gestionado y desde el mismo Blender lo tienen solucionado no entiendo como eso todavía a fecha de hoy nos tienen un poco a los que hacemos retopología nos tienen un poco de lado pero por lo demás la retopología a mí bueno pues cosas como eso la retopología eso un poco son los skills que te digo más allá de los programas tienes que saber hacer retopología y llega un momento en que dices vale voy a hacer UVs porque también las UVs hay que saber las hacer bien por muchas razones que ahora aquí no vamos a hablar de UVs pero hay que saber hacer un buen enrapeado y tal vale un mapeado de UVs ¿qué pasa con el texturizado? claro cuando llegamos a personajes hay muchas formas de poderes que el texturizado puede ser hecho con su stand painter puede ser con Vertex Color que hay gente que lo hace todo 100% a mano y con pintado de vértices lo piden también en las empresas es decir eso también hay que tenerlo en cuenta hay que saber texturizar hay que saber utilizar saber que si vas a una empresa realista su stand painter tienes que tener suficiente destreza te piden generalmente Mary Mary ya incluso gracias a Dios está quedando desfasada hasta en el cine pero su stand painter la verdad es que tienes que tener un control bastante potente de su stand painter y tener arte y luego en el pintado de vértices pues no sé qué programa si tú has pintado mucho Katia lo desconozco como yo el Vertex Color lo he hecho en Blende y en 3D Max lo estoy haciendo los dos pero se suele usar texturas y luego ya si quieres darle alguna variación pequeña porque claro piensa que Vertex Color si es para videojuego no puede tener muchos vértices claro entonces ya el Vertex Color a menos de que sean cosas muy planitas y muy sencillas o que simplemente le quieras dar un retoquito no lo vas a usar o sea son cosas súper sencillas rollo un Lego o son cosas que ya tienen su textura pero le quieres dar un puntito de iluminación o falsearle un poquito un ambient occlusion que por lo que sea lo necesitas en el modelo y no en la textura y se lo haces ahí pero muy poquito muy poquito pues prácticamente yo creo bueno 3D 4 es una maravilla para pintar vértices porque me han dicho es un programa súper completo lo que pasa es que no sé por qué no se habla tantísimo tantísimo como otros programas es súper completo 3D 4 es una herramienta que quien la trabaja yo flipo con creación de materiales modelados esculpido pintado de vértices bueno hay mucha gente que se dedica a pintar allí a sus propios personajes de alta densidad poligonal vale pues podemos ver cositas tuyas antes de despedirnos si no te importa compartimos la pantalla que tienes compartida la ponemos en grande sí sí está aquí mi station eso creo que se está viendo sí he visto cosas muy chulas el de Zobots es muy los Zobots me encantan los Zobots los Zobots es un proyecto con el que entré y se canceló pero bueno por eso está aquí puesto pues Parrot Games que con la empresa de Social Point y bueno pues está publicado pero es eso que es propiedad de Social Point y nada entonces pues era un juego que era de coleccionar animalitos robóticos y ya te lo que dices eran monísimos esto fue trabajo del concept artist que es Edu Herrera que es un crack y los hacía monísimos entonces pues nada pues esto teníamos el rino teníamos el loro teníamos un tigre además decíamos esto los tendríamos que imprimir los tendríamos que imprimir en 3D claro claro es que da está para eso exceptuando los que se quedan bueno siempre se puede el loro es más puñeterito porque tienen las alitas explotando pero bueno eso con un alambre Sergio seguro que te da ahí una para tema de impresión te diría como ya le pediré unos tips porque la verdad es que me quedé con ganas de imprimírmelos porque porque son muy monos la gaña también era súper cuca y además animados también eran súper adorables o sea eso los animó otro chico que era que es Marca Lloza y o sea fíjate que bonito este con la lengua afuera es que está chulísimo sabes a qué me recuerda esto sabes cuál fue mi primer cuando lo he visto cuando ayer que estaba por la noche a las 12 de la madrugada editando el vídeo de justo abrí la pantalla de tu trabajo y abrí la pantalla y perfectamente podrías haber trabajado en el primer proyecto que fue un falso 3D que se llama Donkey Kong el primer Donkey Kong que era 3D pre-renderizado tenía así un aspecto similar a este no sé si sabes de qué te estoy hablando yo es que claro yo tengo yo tengo 50 voy para 51 y y era el primer juego pre-renderizado con gráficos que daba la sensación de que eran 3D y es muy muy parecido a esto y yo disfrutaba muchísimo porque era como adorable era como decir ostras que quiero cogerlo ¿sabes? era como que ah que tengo esto me gusta mucho más que los Pokémon y cosas así es que esto está más chulo es como más no sé adorable de lootbox que también nos quedaron muy monas pero luego esto era como un tornillo que se desarrollaba y se abría la caja y la esquina muy chulo ¿qué era? vista cenital primera persona bueno primera persona ¿no sería un vista cenital o un tercera? no era como un tablero con vista cenital entonces eran un 3 vs 3 ah era un tablerito que se juega con tablero bueno era como como una una pista simulaba como un combate era un poco tipo Final Fantasy por turnos o algo así no era bueno sí más o menos sí era algo por el estilo pero a ver a los muñequitos estos con el movimiento y además con ese movimiento que dices tú que además me imagino que tendría una animación muy acorde con lo que estamos viendo y todo esto ya está por aquí o sea esto es una cosa también importante en App Station pues citáis con quien habéis trabajado por eso el concept artist lo hizo Edou Herrera el Vick de las animaciones hizo Marc Ayosa Ayosa y luego tengo aquí pues además de ser un detalle está muy feo utilizar un concept un tercero y no decir que lo has hecho con ese se veían que bonito que se ve wow que bonito joder como animal tío además de que el modelado te salió y la sensación de satisfacción de haber hecho un modelo bueno primero el concept el concept artist la satisfacción de verlo en 3D y luego tu modelo en 3D verlo en una animación tiene que ser una gozada cuando lo ves ahí que le dan el el arma la araña que chulo que pena y eso ya no se retoma eso se ha quedado ahí en el cajón o que bueno a lo mejor la IP no se sabe ya se verá bueno ojalá eso está ahí tiene pintaza tiene pintaza para móviles también si era para móviles yo creo que triunfa cuál del fin como se mete dentro como si estuviera nadando que guapo tío qué crack y nada bueno aquí tiene cosas técnicas ves también sí 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 utilizando viendo los rigs que utilizaba el mono es una pasada también y luego bueno y luego eso los conceptos era Edu que también muy crack y toda esa gente está trabajando me imagino que en alguna empresa sí Mark estuvo bueno obviamente los dos estuvieron en Social Point y ahora Mark está en Scopelli y Edu está ahora mismo no me acuerdo en cuál pero sí también ¿dónde tiene? ¿dónde los? espero mientras que buscas mientras que buscas mientras que buscas cosicas el networking importantísimo el networking importante no perder el contacto con nadie estar en contacto con todo el mundo estar bien relacionado el networking como siempre es importante o sea toda la gente con la que trabajas y dejas buena impresión son futuros contactos que pueden migrar a otras empresas y luego oye pues mira necesitamos gente me ha gustado trabajar contigo vente y ya está y todo eso es muy bueno conocer a gente en el mundillo siempre está bien claro por eso decíamos que te puede gustar más o menos un trabajo determinado oye igual en tu empresa no todos los proyectos que te vienen te gustan pero no pasa nada vendrán proyectos que te gusten más ¿sabes? sí porque una actitud no hemos hablado de esto pero algo muy rápido así de pasada la actitud es muy importante yo creo que en un puesto de trabajo no solo para el momento sino para el futuro si tú tienes un carácter desagradable y no es agradable trabajar contigo obviamente esa voz el mundo del 3D es pequeño al final y eso va a correr como la pólvora y al final las empresas no van a querer trabajar contigo porque seguramente tus compañeros acabarán yendo a otras empresas le preguntarán por ti porque verán tu link y dirán ah mira pues ha trabajado con fulanito oye fulanito y esta persona dirá uff horroroso no se puede trabajar con él no sé qué muy incómodo situaciones embarazosas tal no me sale a cuenta y dirán ah vale pues como tengo 87 más en la cola pues te van a dar claro porque porque podemos estar un poco para allá pero lo que no puede ser oye un día malo lo tiene cualquiera pero ojo porque la actitud es muy importante en un puesto de trabajo donde se trabaja en equipo todos los días y además que estás codo con codo y no te voy a robar más tiempo por el tema del crunch que no hemos llegado aquí pero el crunch Katia sabes que guau llega siempre casi todas las compañías llegan los crunch y psicológicamente tenéis que estar fuertes y tú has soportado muchos crunch y cómo los has vivido ya con esto si quieres cerramos vamos cerrando yo yo he tenido yo he de decir que yo he tenido más crunch en empresas pequeñas que en cambio yo sí pero porque están más planificadas están más planificadas o sea yo he de decir que yo en mi empresa crunch per se he tenido solo dos veces pero dos veces de espacios de tiempo muy corto en plan esta semana hay que sacar esto porque necesitamos esto para una presentación que la tenemos que presentar con los jefes de la empresa y si no hay riesgo de que haya problemas en el proyecto pero no a nivel de producciones que esto es para los players y tal esas cosas están en general bastante mejor planificadas yo le paso peor en plan porque me han contado de cosas de empresas sobre todo aquí en España de empresas triple A a ver es como todo yo yo personalmente en social point yo trabajo muy a gusto y muy bien y crunch ya te digo pocos muy pocos cosas muy 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 y es más a mí me insisten mis jefes tú no trabajes más horas de las que tienes estipuladas en el contrato como te quieren y si trabajas más de las que tienes en el contrato te pagamos el triple ojalá pobre pobre chale ahora no que si no te ponen no no si no te van a poner te van a poner más horas bueno y cuando ha vivido el crunch para que la gente lo sepa que es un crunch que habrá gente que ni sepa lo que es un crunch aquí nos estamos inventando todo y dicen ¿de qué estás hablando? un crunch es una chocolate que está bastante bien pero aparte es el el infierno ¿cómo se vive un crunch? venga rápido así rapidico ¿cómo lo vives? muy intensamente muy intensamente durmiendo muy poco trabajando mucho y y con bastante ansiedad y ahí la ansiedad a cada uno por donde le dé hay gente que le da por comer hay gente que le da por dejar de comer hay gente que le da por volverse loco eso ya cada uno es hacer mucho contenido en muy poco tiempo y con porque las deadlines que te han puesto no eran realistas y entonces tienes que sacar el proyecto por el motivo que sea porque viene un inversor porque tienes que presentar X cosa en una en una convención o lo que sea y no se ha planificado viene el producer y te han pillado en bras y lo tienes que entregar ya 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 y tienes que hacer horas extra y echarle horas más que un reloj y ahora con el teletrabajo a lo mejor tienes suerte y al menos estás en tu casa pero hay gente que se ha tenido que quedar a dormir en la oficina o o ir los fines de semana a trabajar y tal y eso es terrible mira hay una cosa que después de haber aclarado lo que es el crunch ahora sí que ya no no abuso más se acabó se acabó ya es como está haciendo crunch yo quería decir que te enseñara el Showa o lo contento que estoy yo de mi de mi personaje el Showa no, no, no no quiero decir que se acabó que ahora estamos en el cuando hacemos un gradiente que ya todo va oscuro que ya se ve la cartela pero todavía quedan los créditos como en Marvel o sea hay todavía una parte bonita ¿vale? que es lo que nos va a seguir enseñando Katia que tiene ahí personajes porque nos ha enseñado la parte de cartoon pero tiene cosas muy chulas además ella me decía me ha engañado antes cuando vemos en el cuando estamos entre bambalinas antes de empezar y tal me decía no, yo no sé dibujar ostras que no sé dibujar claro que sé dibujar ¿vale? otra cosa es que no sé dedique a no sé a que no sea conceptartis pero dibujas que flipas lo dibujas muy bien así que considero así pero vale me alegro a ver a ver yo he visto gente dibujando muchos años y la verdad es que o sea lo que yo he visto la verdad es que está está muy muy bien la verdad ya te digo que que si te hubieras querido dedicar al mundo del conceptartis y lo hubieras dedicado todo este tiempo que llevas al mundo del 3D seguramente hubiera sido conceptartis que no sé cómo no te dio por ahí que te podría haber dado por ahí porque porque dibujar te gusta ¿no? también dibujar te gusta ahora estoy haciendo en mi tiempo libre un curso de dibujo pero me tenías engañado bueno a ver ¿qué querías enseñar de estos personajes? que tienes ahí un montón no es más que nada por eso el tipo de personaje quizás siempre en serio porque esto fue eso en serio bueno en serio en plan de los que más de todos los que tienes ahí de todos los que tienes ahí que los estuvo viendo mi hija también porque claro ya he identificado a todos los de videojuegos y a game y todo de todos los que tienes ahí ¿cuál es el que más te costó y por qué? ¿cuál me costó? creo que precisamente fue Soba o sea el panar de Soba porque quise aprender porque yo siempre he dicho que hago un proyecto quiero aprender algo nuevo en general lo que sea y este en concreto quise hacer una cosa así un poco especial que era aparte de coger un personaje que tiene un estilo y cambiarlo que eso sí que lo suelo hacer porque a mí hacerlo tal cual me me aburre me gusta hacer como versiones quise aprender lo del pelo el pelo es súper difícil para los artistas ¿eh? a mí debe decir que me gusta mucho hacer pelo es que soy masoca no lo entiendo pero que mola porque gruño mucho haciéndolo o sea estoy estoy haciendo digo que rollo es que esto es una mierda pero te encanta digo es que yo para que me meto en este jardín no sé qué y luego lo veo y digo ay que bonito y estoy muy contenta pero mientras lo estoy haciendo estoy gruñendo como un cochino eso sí que es cierto estoy ahí y yo para que me meto aquí con lo bien que estoy haciendo pelo corto o haciendo pelo no sé qué y por la próxima lo hago calvo porque para qué todos los chat lateraltis que conozco dicen con lo bien que se trabaja con personajes calvos de verdad con el pelo cortísimo y luego que hay un montón de técnicas para el pelo que te vuelven loco menos gracias a Dios que yo no he tocado el pelo porque está que si con high card que si con partículas que si directamente no sé cómo lo haces tú directamente los culpes o lo haces en blender con una spline y le das forma yo qué sé hay tantas cosas para el pelo yo me vuelvo loco me lleváis de los pelos con esto he tocado poco high card porque yo tiro más a estilizado cartoon he hecho alguna cosa este está hecho o sea son plumas pero al final el pelo está hecho también por el estilo pero yo uso o blender o sea esta por ejemplo está hecho el pelo en blender y esta está hecho en Z-Brush o sea es que depende también del día como lo tenga blender es muy cómodo para hacer el pelo también pero y para esculpir ya los ves los dos para es igual de bien Z ¿no? todavía quiero hacer un personaje full blender es una de las cosas que tengo así como en plan lo empiezo y lo acabo en blender todo esa es otra de las cosas que quiero hacer en un futuro pero y este es eso este lo que me lo que más me costó bueno voy a hacer el brillito del pelo que me costó lo mío y aparte también quería aprender a usar Marvel World Designer un poquito mejor y es eso y era hacer el mix entre el cartoon porque es cartoon pero con toques un poquito más realistas de las telas y la ropa y tal que luego que luego retocaste ¿no? de Marvel World la retocarías con Z o directamente como venía o no tocaste me toqué muy poco la verdad me gustó mucho como quedó en general porque ya tú ya en Marvel World puedes ir cogiendo y lo puedes ir como tocando un poquito vas estirando las telas pero la verdad es que no lo toqué mucho sinceramente me gustó bastante como quedó y es eso lo que me maté es esculpir el fur este que luego una cosa que veo que se te da bien que también bueno le pega muy fuerte y muy duro Sergio yo cuando veo que Sergio trabaja con Hard Surface casi todo el Hard Surface que hace Sergio por ejemplo yo que soy de Hard Surface puro y duro como Javier que todos lo hacemos con herramientas de modelado cuando veo que lo hace todo el Hard Surface lo hace en Z digo ostras que cracks con el Z modelo le pega que te cagas o sea hace tú el Hard Surface lo haces también con el Z modelo desde Z o tu workflow es desde tú modelas tú lo modelas yo me hago un low y entonces me lo llevo a acercar y trabajo con él no no yo enseña a hacer directamente Hard Surface pues Sergio es una flipada y les salen unos resultados claro porque me gusta esculpir o sea me refiero al final el resultado es el mismo pero como me gusta esculpir pues venga tiro por ahí y ya está es flipante yo cuando lo veo en Z digo ostras yo que soy 100% modelador Hard Surface que no sé esculpir no tengo ni idea de esculpir cuando lo vi dije madre mía en qué jardín me hubiera metido yo si hago esto con Z me sale de todo menos herramienta pues nada y el que más te gustó de todos los que tienes porque ya veo que te gusta salirte de tu zona de confort eso es buenísimo para un artista siempre tienes que tener alguno que dice a ver ahí estoy un poco porque digamos que con el primero que conseguí así como mucha repercusión dentro de la época que es un hotelero sinceramente fue con el con el buste de la Twillet que fue como el primero que hizo y ese le tengo como un especial cariño porque es como el primero que se hizo como famosillo serían estos tres realmente los que más los que más me gustan yo te digo una cosa muy interesante el apunto que has hecho que 80 Level páginas como 80 Level o la rusa esta que hay también que no me acuerdo ahora del nombre te dan una repercusión brutal como artista 80 Level te genera muchas visitas y 80 Level lo consultan mucho no solo Ténica del Artist porque 80 Level tiene yo tengo que salir de 80 Level digamos que es mis dos aficiones sería la lectura las series de ciencia ficción y 80 Level ¿sabes? no me engancha me atrapa y yo sé que muchos recluites determinados artículos que le dice algún technical artist oye mira ¿has visto esto? este tío lo que hace y sé que hay gente que tiene curro por 80 Level por un trabajo o por varios trabajos de esa gente y seguramente 80 Level te haya dado mucha repercusión y ya has conocido a mucha gente a través de 80 Level o sea que Inkelin está muy bien pero 80 Level es flipante lo que mueve y también es cierto lo que pasa es que 80 Level suelen ser cosas más encargos a menos en mi caso más encargos que trabajo fijo en ese sentido en mi caso ¿has tenido encargos? me han pedido encargos obviamente no los puedo hacer en mi caso ahora mismo pero bueno a ver si fuera de esculpido o sea si fuera de personaje rollo figuritas y tal sí que lo podría hacer bueno no lo puedo hacer porque no sé hacerlo como se tiene que hacer a nivel profesional pero para videojuegos en concreto ahora mismo no podría hacerlo bueno sí hombre claro sabes que todas las entrevistas cotizan esto cotiza en Twitch cotiza con todo lo que nos da Twitch cotizamos en bolsa que muchísimas gracias también por haber estado con nosotros Katia que ha sido un placer y teníamos muchísimas ganas sobre todo que también interactuar aunque no hemos interactuado porque tenía tantas cosas que contar Katia que me hubiera gustado que entre dos grandes artistas como Sergio que es un fenómeno es un monstruo me hubiera gustado que hubierais compartido experiencias a ver si dentro de unos meses podemos tener la oportunidad de hablar de cosas muy concretas y que los dos tengáis el punto de vista artístico yo que sé en alguna producción determinada y yo que sé 40 minutitos algo ligero pero para que sean cosas más técnicas más artísticas y que cada uno de vosotros yo os dejo os tiro el guante y si os apetece pues llamo a 4 o 5 artistas para hablar de una producción concreta y de esa producción que hay producciones súper bonitas para comentarlo y yo claro a mí se me escapa porque no soy charater artist yo puedo hablar de lo mío de mi libro pero no puedo hablar de otras novelas porque estaría fuera de lugar sin embargo vosotros que tenéis tantísima experiencia y gente tan maja pues seguramente pues yo que sé haya gente que sí que le haya mira a la gente de aquí desafortunadamente no hemos podido estar pendientes del chat nos han hecho un montón de aportaciones de preguntas los hemos dejado un poco los he dejado yo que soy el culpable vosotros no desasistidos y he estado como moderador siempre la mosca cojonera ¿vale? haciendo preguntas y robar la palabra hemos estado leyendo hemos estado leyendo no han estado ahí comentando en mano yo sé que por ahí también ha estado ahí metiendo pero bueno básicamente quiero decir que no he leído ni nada o sea lo siento no 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 me rompas el argumento hombre básicamente a la gente la verdad es que le ha gustado mucho se han sentido muy identificados con muchas de las cosas que habéis dicho les ha resultado muy útil también vuestros consejos así a grandes rasgos os lo digo ¿vale? ha habido por aquí alguna pregunta pero bueno una pregunta que he tenido respuesta por sí sola que tenía sentido porque cuando se ha formulado la pregunta luego habéis dado la respuesta con lo cual ha dado la sensación incluso que sabíais de que estaba preguntando la gente sin verlo sois tremendos ¿no? los dos y que nada que nos vemos en otra ocasión que me alegro mucho de que te vaya muy bien porque una persona como tú pues seguro que pues eso que te quieren en cualquier empresa te abrirán una puerta te abrirán la ventana o te romperán las paredes para que entras a trabajar en su nuevo proyecto y a ti Sergio pues espero y deseo que nos veamos mucho más yo sé que sí porque tú y yo tanto Javier como tú y yo tenemos una cosa a tres ¿vale? una cosa muy bonita y a fuego lento y por otro lado decirte que bueno que mucho éxito también con tu curso que sé que es un curso anual que empiezas ahora ¿no Sergio? ya está ya ya llevamos una semanita ya muy bien ya estás con los alumnos pero vas a estar con ellos ¿un año? ¿un año? sí, sí, sí intensivo un poco ¿cómo son tus cursos? te formo muy rápida también ¿cómo son tus cursos? nada un curso entero pues desde cero o sea básicamente desde una esfera aprender a esculpir también vemos procesos de retopología texturas y tal pero sobre todo centrado en la parte de esculpido anatomía telas hard surface telas también telas en Marvelous como Katia o no no me gusta mucho la parte artística o sea soy sí que enseño Marvelous porque es necesario pero soy muy de la parte artística yo es que cuando decía que es lo de las telas y tal yo he visto jornadas de Sergio que lo sigo mucho yo muchas veces en lugar de poner una serie pues me pongo a determinadas personas ¿vale? y a ver si Katia también hace directo yo así también la sigo y que se me están acabando las series me están acabando las personas te digo yo no soy tan valiente no no un poco medio escénico en ese sentido a Sergio le encanta hacer pliegues y todo esto y le quedan también flipantes tiene una mano tremenda y los pliegues por defecto que vienen con Z no le convencen mucho los que incluyeron hace poco el close ese y estamos haciendo todo sí, tiene que mejorar un poquito está muy bien o sea está muy bien como base pero sí, pero tiene que mejorar un poquito o sea yo por lo que es una maravilla sí, claro, claro y que te gusta también si estás haciendo algo estilizado tener el control tú de lo que creo que estás haciendo sí te gusta mucho hacer super felicito tu curso duró un año ¿no descansáis? ¿no descansáis que salen unos que descansen o qué pasa? los dejas ahí navidades y semana santa lo justo y con la bombona oxígeno sí aprovecho justo esos huecos para mandar la tarea más grande ¿sabes? eres el típico profesor perdóname ahora que ya es tarde el típico es el final ya de esto el típico profesor cabrón en lugar de dejarle tiempo para sus vacaciones tío les machacan ¿no? contale ¿de lunes a viernes o son dos o tres días a la semana? no son un par de días y luego les sigo durante la semana por Discord con sus avances y todo eso les suelo seguir y bueno las dudas que tengan y tal pues son un par de días a la semana y eso al final nueve meses me parece que sin nueve meses hasta verano siguiente he visto trabajos de tus alumnos para que un poco también lo vea Katia y te conozca que lo molón de todo esto es que ahora detrás os cambiéis si queréis algún correo o alguna cosita para estar en contacto nunca está de más dos personas súper majas dos personas con muchísimo nivel y que me gustaría también que vieran tú antes de irnos tu web donde hay trabajos de alumnos es que es flipante puedes compartirlo sí, sí, sí te lo comparto a ver ahí está es que ya que estamos ¿cuántas veces he dicho nos vamos ya? ¿dónde está? ¿dónde está? no, pero sí creo que está es raro que mi mujer no haya abierto la puerta ¿eh? ¿cómo me quiere? de algunos de mis alumnos aquí hay algunos trabajos de mis alumnos espérate un momentico que te lo abra y comparto no sé si se está viendo ahora sí hay algunos por aquí de mis alumnos y bueno he puesto unos cuantos hay muchos más ¿no? pero he puesto unos cuantos esto era para la publicidad del curso pero bueno ya no ya no hay publicidad ya he empezado así que ¿y empezaron todos desde cero? todos no cada uno tiene un poco su historia propia ¿no? hay algunos también que han estado un año conmigo otros tres o cuatro hay prácticamente este también por ejemplo este desde que se inició ¿no? o sea le tengo mucho cariño él también sabe desde que se inició está conmigo y la verdad que muy guay otros por ejemplo este tenía cierto bagaje en esto en tradicional entonces se convirtió un poco al digital y tenía una base ya de conocimientos y fue mejorando y tal este por ejemplo venía del 2D ¿vale? directamente no tenía nada no sabía nada de 3D y bueno como siempre digo los de 2D tienen ciertos conceptos digamos de siluetas proporciones etcétera tal que luego lo transformó al 3D increíble o sea fue muy guay y bueno hay de todo tipo de casos ¿no? hay gente que empieza desde cero y otros que llevan años conmigo y otros que en un año mejoran mucho ¿no? pero la verdad que la mayoría de estos trabajos o los trabajos más potentes digamos son gente o bien que lleva años conmigo o bien que lleva un bagaje de atrás y luego pasa conmigo ¿no? o sea digo a la gente que no se piense que esto es un sprint de un año y venga y a trabajar ¿no? que bueno igual puedes llegar a trabajar pero me refiero para subir tu nivel a un nivel bueno pues que se necesita unos cuantos años ¿no? o sea unos cuantos años de bagaje y que tranquilos que no tengan ninguna prisa que al final irá mejorando y esta gente seguro 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 que irá mejorando con los años y sacando mejores y mejores trabajos hacia aquí tengo algún ya digo tengo muchos más pero bueno la web puso unos ejemplos aquí para que viesen y eso son como tus hijos son como tus hijos ya una cosa el primer año en el primer año ellos se hacen ya con las bases ya cogen su altura y todo esto pero pero cuando dices tú que tienes alumnos de más años que vuelven a repetir el curso o les hacen mentoria les hacen mentoria esto me hace esto me hace mucha gracia porque cuando repite un alumno me preguntan los nuevos me dicen oye ¿ha suspendido contigo? y le digo no no has suspendido conmigo ¿sabes? o sea repite porque porque quieren ¿no? eso repiten los conceptos de nuevo y claro mi curso se basa básicamente en un 33% más o menos del tiempo en la teoría yo esculpo les explico etcétera y luego en el feedback yo les corrijo su trabajo entonces la mayor parte del curso está en el que yo les doy el feedback y por eso cuando repiten al final no es el mismo curso casi porque además de que hay nuevos conocimientos nueva teoría y tal siempre les acabo corrigiendo ¿no? así que da igual el nivel que tengas que siempre estoy como encima de ti o bueno ya me entendéis o sea vale la página web se llama Asworld Asworld Studios Asworld Studios punto que no lo veo desde aquí punto com sí Asworld Studios punto com sí y las plazas cuando se vuelvan a abrir otra vez seguramente en enero sí en enero otra vez para octubre o sea para el siguiente año entonces pues bueno abriré ya en enero y bueno este año sí que voy a intentar publicitarlo un poco mejor porque bueno ya sabéis que no me gusta nada la publicidad me hace sentir muy incómodo ¿sabes? entonces intentaré este año publicitarlo un poquito más para que la gente se entere porque luego también me llega mucha gente que no tenía ni idea de tal no tenía ni idea y yo digo joda por lástima por lástima te veo yo la verdad es que en esos vídeos cortos que no te gusta nada hacerte publicidad ni decir que lo pasas fatal la verdad es que sí es horroroso vale ¿cuántos alumnos? porque sí que es verdad que lo haces limitado ¿no? para que no sea tan sí 13-14 sí 13-14 13-14 alumnos máximo sí bueno ya sabe la gente que para quien quiera dar un subidón de nivel mejorar o empezar desde cero aquí tenemos a a Sergio Gualde conocido en las redes como Sergio Patín podéis buscarlo en YouTube y bueno para mí es un es un grande creo que fuiste alumno de Juan Puerta de Juan Puerta sí sí ahí empezó todo ahí empezó todo Juan Puerta ahora está trabajando como responsable del proyecto en Unity que es un crack es un crack y tiene ya no sé si tiene 10 hijos o 11 no sé cada año sí 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 saca un proyecto y un hijo a la vez o sea siempre igual y son una pareja son una pareja encantadora están súper en forma cachas digo madre mía es que normal tienen que estar súper bien para todo todo el traje que tiene ya levantando niños fuerza escucha pero que tiene 11 o 12 y salen en todos los vídeos de Juan Puerta sí y es un crack es una pena que ya ya no salga y un tío también muy majo de Pamplona que ahora está está viviendo en Alemania y trabajando para no ha venido ha venido a España ha venido a España otra vez pero sigue trabajando para Unity o sí 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 sigue trabajando para Unity sí sí bueno chicos nos vemos aquí otra vez chicos chicas ahora sí muchísimas gracias gracias por haber estado aquí con nosotros muy buenas noches también a toda la gente que nos ha seguido muy agradecido hemos llegado a tener un repunte de 28 personas en este momento somos 19 y nada que seguramente contemos con con esta maravillosa gente pues dentro de unos meses si ya os quieren si nos quieren hacer una visita un fuerte abrazo nos vemos chao sí